Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. Ya ve, tenemos el lujo, estamos de manteles largos literalmente. Hoy se sacó la vajilla chida. Tenemos la presencia aquí de un señor actualmente campeón internacional en Ecuador. Sí, sí, sí. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¡Uh! Risas pregrabadas. Risas enlatadas. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar para abrir mi lata, güey, porque... Sí, sí, sí. Risas enlatadas. Vamos a... a este. Chéveses enlatadas. Chéveses enlatadas. No, pues muy bien. Salud. Muchas gracias por la invitación. Salud. No llego, pero salud. Salud. Este... Vas llegando, loco, güey. Sí, voy llegando. La neta, vengo en vivo. ¿Vienes en vivo? Sí. Sí, sí, sí. Estaba en... en Semana Santa ya. Yo vivo en el barrio de Iztapalapa ya. Soy originario de ahí. Entonces, este... hacen una feria. Cierran una calle... Completa. Ajá, una avenida grandísima y ponen todo lleno de ferias en el Viacrucis, la representación de la pasión de Cristo y pues vengo de allá. O sea, sí, muy cabrón allá en Iztapalapa toda la Semana Santa. O sea, sí, hay mucho arraigo. ¿Qué es? ¿Catolicismo? Sí, sí, es mucho catolicismo. Pues son como tradiciones ahí de los barrios y pues escogen a un carnal que represente a Cristo. Hacen toda la... Y la gente se pelea por representar a Cristo y la madre. Sí, sí, sí. El carnal. Y está muy cabrón porque pues en Iztapalapa sí los... Bueno, en varios lugares, ¿no? Pero en Iztapalapa los latigan real acá. Sí, es 100% real todo lo que se ve. Sí, sí, sí. Así en cuanto el güey acaba como ya toda la actuación, hay una ambulancia y lo meten así en corto a la ambulancia. No mames. Sí, sí, sí. ¿Y nunca ha salido mal esa madre? O sea... Ha salido mal como otras tradiciones porque, por ejemplo, ciertas tradiciones como que son antecesoras a Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, los mayordomos. Los mayordomos son güeyes que tienen como santos en su casa y cuando cae el Día del Santo pues hacen una comida para... ¿Para la gente o qué? Para la gente, ajá. La gente que va a acompañar a dar el recorrido del santo. Y hay otra tradición que sí ha salido mal que es la del horcado. A la madre. Ajá. Bueno, la entrada suena mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que hacen es que has de cuenta que... Sacan una hoja, un pizarrón, dibujan un monito. Empiezan a poner letras. No, no, no. Lo que pasa es que has de cuenta que hacen como una representación pues como de la crucifixión. Ajá. Y regularmente lo que hacen es que, no sé, a la gente pues la amarran. Haz de cuenta que son pues las cruces, las paran mientras están bailando y todo el pedo y tienen a alguien amarrado, ¿no? El chiste es que... Es uno nomás. Eh, son tres regularmente que representa a Cristo Barrabás y este, gestas. Y ya, ¿no? Este... Ok. Haz de cuenta que una vez salió mal porque amarraron mal al chavo. O sea, regularmente los que hacen esto son adolescentes. Güey. Entonces amarraron mal al chavo. No sé cómo... ¿Los que amarran o a los que amarran son adolescentes? Son adolescentes. ¿Pero cuáles? ¿Los que son amarrados o los que los amarran? Ah, ok. Los que son amarrados son como adolescentes. ¿Por qué? ¿Tienen alguna situación eso? Eh, pues no. Casi siempre son como los jóvenes porque... Los que más energía tienen y así. Pues los que van a entrar... Los que más duran subiendo, güey. Sí, los que tienen más... Los que pueden aguantar una horcada, ¿no? No, pues son como... Como... Por ejemplo, igual en la procesión de Iztapalapa, todos los... Como jóvenes, adultos, todo eso, pues peregrinan, güey. Nada más así, por fe. Y, pues, ahí mismo son chavos que ya están como metidos como... Pues en su barrio, en las fiestas de su barrio, que... El chiste es que salió mal, güey, y... Los amarran, no sé, güey, ¿cómo te diré? O sea, los amarran de las manos, los amarran como de los pies... Y del torso de una mano. Y los amarran del cuello. Entonces, no sé qué habrá pasado mal, que los otros amarres estuvieron mal. Y hacía más ingerencia, el del cuello. Ajá, nada más se quedó el del cuello y, pues, lo ahorcaron. Y se murió. Tiene... Tiene ya un rato. Tiene como unos ocho años. Tiene como seis años. ¡A la madre! ¿Qué pasó? Pero, o sea, ¿se dieron cuenta en corto? ¿O fue como, vamos a hacer todo el ritual y ya de plano vimos que no se movía? Porque, o sea, imagínate estar sufriendo, güey. ¿Cómo se dan cuenta si estás sufriendo porque se está muriendo? Si estás sufriendo por lo normal de sufrir en... Amarrado, ¿no? En la representación, ¿no? Ajá, ¿cómo te das cuenta? De hecho, creo que hay un video. No sé si siga en internet de esa madre, pero... ¿Cómo lo podemos encontrar, güey? No sé. Iztapalapa ahorcado sale mal. Ah, no. ¿Quién sabe? Se queda atorado. Se queda atorado, sí. Sí, pero este... A ver. Iztapalapa. Vamos a ver. ¿Ahorcado? Arcado. ¿Qué fechas más o menos de la ceremonia está para mejor salir? Verga, es que tienen como seis años, ocho años. A ver. Más o menos. Ajá. Mira, delegación Iztapalapa, Viacrucis. Ah, no sé. ¿En 2019? No. ¿Encuentran un cuerpo de un...? No, no, no. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si sigue el video ahí? Voy a buscarlo bien. Pero no mames, sí, sí fue algo como conocido ahí en el barrio. Y es que, ¿sabes? Iztapalapa en el distrito... O sea, sí se hizo viral. Sí, sí, sí. Iztapalapa está chido porque en el Distrito Federal es la col... Bueno, no la colonia, la delegación más grande. Entonces, pues dicen que Iztapalapa está lleno de... Pues de ratas, de... Pues de gente mala. Del cochinero, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que todos lados, pero pues también tiene un chingo de tradiciones. Sí, hay un chingo de gente que es bien barrio. Hay un chingo, pues... Igual que Tepito, igual que todas esas zonas. Pero pues este... Iztapalapa está bien grande. Somos un chingo de banda ahí viviendo. Hay varios lugares bien erizos ahí dentro de la colonia. No, es una experiencia Iztapalapa. Otro pedo. O sea, sí consideras que si vas a Ciudad de México tienes que ir a conocer Iztapalapa. Para entender qué pedo. Tienes que ir como a Semana Santa a Iztapalapa para que veas qué pedo. Porque se pone muy chido. Ves como todas las tradiciones de los barrios. También yo, si la gente va al distrito, le recomiendo que vaya a Tepito. O sea, como esas zonas que dicen que están feas. Entonces, ponle tú si están feas a ciertas horas, pero también tienen como... Cierta parte cultural, cierta parte turística. Está muy chido, está muy chido. ¿Entiendes un chingo de por qué funcionan las cosas como funcionan en Ciudad de México? Sí, sí, sí. Te das cuenta que somos tantos que a lo mejor la gente dice... No, pues los chilangos son culeros, ¿no? Están en su pedo, no ayudan, ¿no? Bueno, un poquito sí, pero te das cuenta que realmente somos un chingo. Cada quien va preocupado en su pedo. Cada quien va en su pedo y... Sí, se moldean a eso, güey. O sea, se moldean a cuidar lo que tienen y postergar lo que tienen con su familia y sus allegados. Sí, pues, o sea, por ejemplo... Pues luego tiro por viaje ahí en Tepito, pues... No agarran a cualquier güey así que... Ah, tú, tú la debes. No, pues realmente son gente que anda, pues, en malos pasos. Que sí, le van a dar la vuelta porque, pues, se pasó de lanza con alguien. O sea, entre ellos se hacen el cagadero. Pero, pues, tú como ciudadano, tú como güey que vives ahí en Tepito... Yo viví un tiempo ahí en Tepito. Pues, güey, ves esas cosas y dices... Verga, pues, ni me puedo meter porque, pues, o sea, acaban de plomear a ese güey enfrente de mí. Pero ni sabes si es de la maña, ni sabes qué pedo. Entonces, pues, sí estás muy acostumbrado como... Como a decir... Y ni pedo, güey. O sea, está normalizado así ver gente tirada. Sí, sí, sí. O sea, si te acabas de plomear a alguien enfrente de ti. Sí, o sea, por ejemplo, donde vivía en Tepito... No, no me estiro por viaje así abajo de mi departamento. Había policías, había charcos de sangre. O una vez me llegó a tocar que... O sea, bajé por un... A comprar como gorditas, güey. Comprar quesadillas. Y que pasaran y plomearan un güey así enfrente de mí. Entonces, este... Sí está muy machín. O sea, por ejemplo, hay zonas donde sí está bien erizo. Y está bien normalizado porque somos un chingo. Porque la banda está metida en pedos. Pero sí, sí está normalizado así como de... No mames, pues tú ya viste el pedo. Aléjate, güey. Aléjate del pedo. O sea, cuando dices tiro por viaje es como que pasan dos güeyes en una moto... Y uno se dedica nomás a disparar y otro manejar. Y es de que en un... Sí. Así en un segundo, güey. Sí, sí, sí. O sea, pero pues perfectamente ya tienen ubicados a quién, güey. O sea... No es arbitrario. No, no es arbitrario. A menos de que te quieras sentir muy... O sea, porque por ejemplo... También me ha tocado... Hay una parte en Tepito, güey. Pues... Son como... ¿Cómo te explicaré? Esa parte de los puntos, de todas esas cosas... Son como tianguis. Son tianguis en medio de la calle. Entonces, pues tú vas así en medio de la calle. Vas viendo pantalones. Vas viendo tenis, comidas, micheladas, lo que quieras. Pero entre esos puestos, güey... Siempre hay como güeyes que... No sé, güey. Punteando ahí. Ajá. ¿Qué transa, banda? Tachas, perico. Este... Lo que quieras. Este, mota. ¿Cuánta mota? Y ya no dependiendo... O sea, de dónde topes o tú... Si vas a ir a conectar o así... Este... Pues ya te metes con uno de esos güeyes. Esos güeyes se encorten en cuanto saben que vas a entrar a un punto. Dependiendo si ya te conocen. Si ya te conocen, pues... Pásale, ¿no? Este... Pero si no te conocen o algo así... Siempre, siempre... Y... Está cagado porque muchos... Les dicen perros, güey. Los güeyes que están afuera como metiendo a la banda. Ajá. Entonces esos güeyes te agarran, güey. O sea, te pueden prensar acá de... Pues de tu pantalón. Te llevan así directamente a donde vas a comprar. ¿Por qué? Pues porque eres su comisión, güey. O sea, mucha banda a veces ni siquiera cobra varo. Hay varios que sí cobran varo. Hay otros que nada más están allá afuera metiendo banda. Porque adentro les dan vicio. O sea, ese es su pago, güey. O sea, te agarran como para que ya de plano no te puedas arrepentir. Y ya... Dijeron, aquí está la venta ya. Ajá, o sea... O por qué te agarran. Porque puede llegar alguien más a jalarte adentro. Ajá, o sea, imagínate que vas entrando así a una vecindad, güey. Así... Donde en todos lados hay como diferentes puntos, güey. Y en la mera entrada, güey. Así como en el pasillo donde vas a entrar. Hay un chingo de bandas de esos que te digo que son perros. Entonces, dependiendo del carnal que te agarre... ...primero, pues ya eres su comisión, güey. Dependiendo de qué vayas a comprar, pues no sé. Le vayan a dar una línea secarna. Le vayan a dar una piedrita. Le vayan a dar varo. Pues... Y la siguiente vez que vayas... Ay, qué tips, ¿no? O sea, pero la siguiente vez que vayas... ¿No hay pedos por eso? ¿Por cambiarte de perro? No. ¿O es ahí en corto en...? No, no, no. Pues, por ejemplo, esos si no te topan. O sea, pero pues regularmente ya te van topando así como... ...como en los lugares que vas entrando, ¿no? Como de... Ah, qué tranza, güero. O ya de repente, no sé, los mismos güeyes, este... ...pues ya saben que vas directamente con alguien. Ya te dejan pasar. Este... Y pues ya te vas a donde vas. Compras lo que tú quieres también. Pues no... Esos lugares no son como de jugarle mucho a albergas, ¿no? Ajá. A lo que vas ni a cotorrear con el güey que te va a vender ni nada. Porque tú sí son lugares donde haces algún comentario o alguna pregunta afuera del lugar y... Mamaste. Sí, te dicen, ¿qué dijiste, pendejo? Sí, pues en corto, güey. Pero sí, es toda una experiencia lejos de eso. O sea, por ejemplo, afuera... Afuera te pito, güey. O sea, hay una parte comercial que es donde llega... No sé, güey. Donde toda la gente vende comida. Vende, pues... No sé, güey. Este, ropa. Y está muy verga porque neta es como una... Es un lugar donde como varias culturas entran, güey. Puedes ver extranjeros. Puedes ver este... Ponquetos, güey. Puedes ver este... Puedes ver acá morritos. Y todo converge así como... Como en armónico. Como en armónico. Como en armonía. Es todo un ecosistema de gente, güey. Ajá, pero en un lugar peligrosísimo. Entonces... Entonces, está chido. Está muy chido, la neta. Y está curado porque ahí cada quien se la tiene que pelar para... Para ser el más verga de ahí si quiere destacar, güey. Entonces, puede que en te pito... A pesar de todas esas cosas, güey. La gente que te vayas a topar. Que le vayas a consumir algo. Sea gente un... Pero así pasada de danza especializada en algo, güey. Sí, sí, sí. Y eso está muy cabrón de encontrar en otros lados donde a lo mejor no hay tanta competencia. Es como, ah, pues a lo mejor hay tres, cuatro personas que lo venden. Yo tengo este plus, güey. Pero ahí... O sea, fácil hay más de 20 personas que venden lo mismo. Entonces, cada quien tiene que hacerse de lo que pueda, güey. Para sobresalir. Y está muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Bueno, realmente yo, o sea, de estas cosas es muy por encimita. Porque, pues, viví ahí. Porque lo viví. Porque lo vi. Este, pero, pues, también no soy así como de andar metido ahí con la maña o cosas así. O sea, también lo que vi es que también... Lo que tiene Tepito es que tiene mucha unidad en el sentido de que, pues, sí, te hace sentir como... También en Iztapalapa este sentido de, ah, yo soy de Tepito. Yo soy de Iztapalapa. O sea, te hace ese sentido de pertenencia y, pues, fíjate que está muy cagado porque uno pensaría que no, pero la gente te va ubicando, güey. O sea, si en la calle donde pasas para tu casa hay un, no sé, le dicen picadero o hay chingos de banda ahí. La banda, neta, uno pensaría que no, pero te va identificando y dicen, no mames, pues, yo ya sé a qué horas este güero sale a trabajar. Yo ya sé a qué horas se mete, pero es de aquí. Entonces, pues, no le hago nada. Y regularmente, este, los que son pasados de lanza son los polis, güey. O sea, a mí me tocó muchas veces así como de tiro por viaje, güey. No me gustaba salir con nada de mi casa porque, pues, así en cuanto... Como es una zona peligrosa y ahí mismo los agarran, güey, así en cuanto salen del punto acá como... Ah, mira, carnal, ya vi que te metiste, te vas acá. Entonces tiro por viaje hasta que ya conocí a los policías, güey. Hasta que ya me identificaron y... Ah, sí, es el pinche güey que siempre reviso que pasa aquí. Sí. Ya, ya le creo que vive aquí. Entonces, sí... Sí es como un lugar que por donde quieras, güey, tenías que estar bien al tiro porque o valía verga con la gente de ahí o... O valía verga con los policías o con el que te desconociera. Pero, pues, siempre como en todos lados, güey, caminando normal, tú a lo que vas y a tu cha, ¿no? Y a ni le abrigues. Sí, 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 la neta. O sea, ¿sí crees que tienes que estar muy frío en ese tipo de situaciones? Eh... O sea, ¿de vivir en sitios así? Pues, no tan frío, sino... O hasta qué punto sientes, güey, que ya... Pues, no sé. O sea, es que peligroso en cualquier lado es. Yo siento... No... Nunca he sentido como... Sí sentía que era más peligroso esos lados donde vivía. Eh... Y que... Pues, no sé, güey. Hay cosas que te sacan de pedo que dices... No mames, esto no pasaba donde yo vivía, ¿no? Por ejemplo, este... La doña que no... Que nos rentaba donde vivíamos, subía a cobrar la renta fumándose un toque. O sea, era bien... Era bien normal fumarte un toque ahí en la vecindad, güey. O sea, nadie la hacía de a pedo. Eh... No sé, güey. Y los... Los morros desde... Morritos estaban así como... Los veías hablando bien ñero y... Al chile te voy a parar de culo que... Donde no me pagues lo que me dé... Y decías... No mames, son morros. O sea... ¿Cómo... ¿Cómo están hablando así? Y sí veías el entorno. Pero, este... Pero no... O sea, lejos de... De sentirte serio. Era como de... Güey, pues yo soy de aquí. Eh... No me tengo que pasar de verga. Por ejemplo... A mí en Tepito, güey. El tiempo que estuve viviendo ahí... A veces sí me tiraban el perro así como algunas morras de ahí. Pero la neta, a mí nunca me gustó como... Pues salir con una chica de ahí porque dije... No mames. Va a pasar de que voy a salir con la hija del pesado. Que va a salir con la novia de tal güey que... Que está bien roto. Y dije... No, ¿sabes qué? O ni siquiera la novia, güey. La morra que le dijo que no a un güey. O sea... Sí, 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 güey. Y si era así como de... No, aquí yo no ligo. Aquí yo no. Sí, güey. Váyanse a la verga. Y... Y pues sí ves varias cosas como... Pues que a lo mejor en un hogar normal no ves, güey. O sea, pues... Violencia intrafamiliar. Todo ese pedo. Pues... Ahora sí que ya depende mucho de cada persona. De sus valores. Que tanto se... Quiera meter, güey. Porque, pues... Por ejemplo, sí... Sí... En donde vivía así nos llegamos a meter como... Escuchábamos vergasas como de violencia intrafamiliar. Y era así como de... Güey, ¿qué hacemos? ¿No? Pues márcale a la patrulla. Y, pues... Ahí tenías que dar la cara, ¿no? Y decir... Pero, pues... Habían otras cosas como, por ejemplo, lo que te digo que... Pues ya iban directo sobre un güey que la debía. Pues ya. ¿Qué te vas a andar metiendo? Sí, bueno. Aparte, ¿qué va a hacer la policía ahí? Sí, sí, sí. Ya nada más llegaba a investigar. Y sí, le tiraron de acá. Sí, acá, acá. Y, pues, entrevistaban a todos de acá de... Oye, tú no viste nada. Sí, te veían pasando. Y nada. No, pues no. No, nadie... Nadie dice nada. Nadie vio nada, güey. Sí. Son reglas de ahí. No, de todos lados. Me acuerdo que aquí agarraron al Chapo. Y, pues, los periodistas de volada de que querían... Pues, tener la historia, ¿no? Tener la relativa. Tener la primera línea para publicarla y todo el pedo. Y, pues, le ofrecían mil barros a la raza así en la calle. Y, güey, no jalaban, güey. Sí, imagínate, güey. Así de cabrón. Sí, pues, sí. O sea, es como un código moral, güey. O sea, no es como que alguien les haya dicho a esas personas de que no hables. Ajá. Porque nadie los animó que en cuanto se estaba escapando ese güey, tuvo el tiempo de decirle a toda la... Pues, no, güey. Ni de pedo, o sea. No, no, no. Pero por algo la gente tiene como que esa... En la cabeza el decir, no, nada de todo. No valen mil barros... Sí, no valen mil barros. Algún... Mi paz, güey. Mi paz mental. Sí, güey. No, porque pueden avanzarse de cualquier lado, güey. También, por ejemplo, me late mucho Mochis, Mazatlán, Culiacán, porque la neta siento que son gente muy recia. Eh... ¿Qué significa recia para ti? Pues, recia como... No sé, güey. Desde el modo como hablan, no sé si lo has notado. O sea, como que son barras... Arremangados. Ajá, son arremangados, son energéticos, son de... Eh, carnales. Mucha personalidad. Sí, sí, sí. Y está chido eso, güey. Está chido. Uno como chilango, güey, viene, por ejemplo, acá, güey, y entiende mucho como... ¿Cómo te diré? El sentirse mexicano, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ciudad sí está como un poquito más arraigado como a... No sé, güey, a veces siento que nos queremos parecer Estados Unidos, la neta. Siento que nos queremos parecer Estados Unidos. Entonces, de repente llegas a viajar como a, no sé, estados del Bajío, güey, estados del norte. No tantos ciudades como Guadalajara y Monterrey, sino, por ejemplo, Sinaloa, Tijuana, este... Tampico, Tamaulipas. O sea, si neta te dan este sentido de pertenencia de, güey, soy mexicano, güey, somos un... Un país muy grande de sur y, por ejemplo, puede que en... No sé, güey, en Tabasco hablen acá como, eh, qué tranza, acá como arrastrando las palabras, no sé. Pero, pero acá hablan, acá bien ranchero, eh, vieja, qué tranza, jálate por unos botes. O sea, está chido como esa mezcla de cultura que te hace sentir la pertenencia, güey. También venir hacia acá, güey, no mames, te hace entender como, no sé, güey, los corridos, el regional mexicano. Te hace sentir esa parte de, no mames, yo soy bien mexicano, güey. O sea, yo, la banda que sea de otros lados del sur, del sur y de CDMX, más que nada, dénse una vuelta por... Que no sea provincia, dirían los CDMX. No, 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 pues, banda que neta esté metida en sopedo, güey, de que quieren ser acá como casi neoyorquinos, güey. Que digan, ah, la ciudad, también banda de Monterrey, acá que... Debería haber un nombre para ese tipo de raza, ya ves que está ahorita de moda los alucines, güey. Los alucines, sí. Ajá, debería haber un nombre específico para la raza que se cree estadounidense, como pocha o así, ajá. Sí, como pocha, ajá, pues sí, sí te quedas así de, no mames, morra. O sea, está bien que seas güerita de piel y todo lo que quieras, pero no mames, vives aquí, güey. Sí, sí, sí. Has oído otra tu viaje. Fuiste una semana a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ya se le olvidó el español. Ya se le olvidé. Sí, no, no, allá, allá neta tiro por viaje toda la gente. Es que sí, te digo, todos... Pues están en su pedo, ¿no? Todos están en su pedo, todos están así trabajando, pero... Pero, por ejemplo, siento que... Por ejemplo, las veces que he venido a Mochis me late mucho porque siento que acá hay como... Más unión, güey, como más humanidad, güey. No sé cómo decirlo. Pero neta, sí, como el aspecto de que la gente todavía se toma el tiempo de escuchar, güey. Que, pues no sé, como que siento que si tú tienes un amigo aquí, es más común que te juntes con él y digas, Ah, vamos a armar un desmadre. Y tienes un coto, a lo mejor con banda con la que creciste de chiquito. No, güey, pero allá sí siento que es como... No sé, güey, es muy tóxica la ciudad. Es muy tóxica la ciudad. O sea, tú puedes invitar a un carnal y ni te cae bien, güey. Y ahí se andan soportando y de repente, no sé, güey. O sea, estás con gente que sabes que ni te cae bien. ¿Pero por qué? Pues porque somos... Yo siento que precisamente un poquito eso como de que nadie se preocupa por nadie, güey. O sea, tú no te vas a andar preocupando así como... Ah, pues ya vino ese güey, ¿no? O sea, siento que aquí sí son así como... Ah, ya vino ese güey, ¿no? Me voy a ir, ¿no? Porque pues no, no está chido. Y allá son como... No, pues ya llegó ese güey. A mí me vale verga acá. Ya me voy a quedar. Y no sé, como que es mucho... No sé, la ciudad como que no le tiende la mano a nadie. Y siento chido de mochis, güey. Porque pues no mames, se siente apoyo, güey. Se siente... No sé. Se siente como cariño, güey. Se siente todavía como esa humanidad que yo siento que la ciudad ha perdido, güey. Pues porque todos están enverguiza, enverguiza, enverguiza. Allá atrás de un objetivo. Y también el hecho de hacer un chingo de tiempo para todos lados, güey. Yo creo que te deslinda de estar tranquilo un rato, güey. Es como que ya vas, güey. Todo el estrés. Sí, sí, sí. O sea, sí, güey. Como que llegas ya cansado y cualquier cosita que te detone, mamaron, güey. O sea... Sí, güey, imagínate. Y es ahí donde cometen los errores la gente, güey. Imagínate. O sea, allá en Ciudad de México... La banda tiene que ir a su trabajo a las ocho. Se va... Te paras una hora antes para que llegues, güey. Ves todo el puto metro así lleno, güey. Imagínate que llevas un chingo de gente aquí, güey. Todos igual hasta la verga como tú. Que al mínimo movimiento te van a volver... Volter a decir... Bueno, pendejo, ¿qué? No, güey. Es... Es un... O te robaron ya y ni te diste cuenta y te bajas y... Sí, sí, sí. X. Te digo, esa es toda la toxicidad de Ciudad de México. O sea, como que está muy a la defensiva la gente siempre. Sí, sí, sí. Porque, pues, está acostumbrada a que pasen desmadres, güey. Neta, está acostumbrada a que... Una señora que está toda viejita y te está pidiendo ayuda... Llega con otro carnal y te robe, güey. Y dices, no, güey, pues... Pa... Pa... A la madre. Pa... Pa qué le voy a brindar mi ayuda. No, pues sí. Hay banda que sí lo hace. Neta, un chingo de respeto a esa banda. Pero, pues, también hay banda ya bien ciscada. Y yo siento que aquí es donde entran... Los dos tipos de chilango, güey. O sea... O sea, hay dos nomás. No, hay varios, hay varios, pero... Ok, los estandarizados. Ajá. Pero, por ejemplo, yo siento que... Bueno, en nuestra edad o... O así... Y te voy a poner el ejemplo bien fácil. El RDGO y yo. Ok. El RDGO es como el primer tipo de chilango, ¿no? El RDGO es el chilango que... Que ve que la vida está así bien tóxica, güey. Que todo está bien acelerado, güey. Y dice, ¿sabes qué, güey? No. No me late. Yo sé que soy de aquí. Me late un chingo la ciudad. Pero yo quiero calma. Yo quiero... Pues, no sé, güey. O sea... No estar empujándome de tanta gente. No vivir estas preocupaciones de... De tanta toxicidad. De estar corriendo todo el tiempo. Y, por ejemplo... Conocen otro estado. Y... Les mama, güey. Les mama. Sea el que sea. Sí, sí. Sea el que sea. Sea... Eh... No sé, güey. Sinaloa. Sea Querétaro. Sea... No sé. Lo que tú quieras, güey. Pero les mama, güey. Porque dicen, ¿sabes qué, güey? Aquí... La vida es más tranquila, güey. Aquí... No tengo que... Andarme estresando de un chingo de cabrones. Aquí tengo que cumplir con un trabajo. Me va bien. Y... Y eso... Está chido. Mucha banda busca como su paz mental. Porque sí, la neta... La ciudad es un desmadre. Y... El segundo tipo de chilango que creo que soy como... Pues yo. Sí, sí. Que es como... Todo lo que dijimos al principio de... De esta ciudad está bien loca. Está bien acelerada. A todos lados tengo que correr. Pero realmente eso es lo que te gusta, güey. O sea, como que sientes que la ciudad te mantiene despierto, güey. Ok. Te... Te incita a hacer cosas. Te incita a hacer cosas. Es un... Es un mar de posibilidades, este... No sé. Estar en la ciudad. Porque... Pues a lo mejor... Puedes ir a grabar, güey. Puedes ir a empedarte. No te alcanza la vida para hacer todo lo que quieres hacer. O sea, tienes un chingo de opciones. El pedo es, este... Pues sí, güey. Aguantar un chingo de gente, ¿no? Aguantar este... Tan solo en el metro, en el transporte público, aguantar un chingo de gente. Luego imagínate tu círculo social. Luego imagínate la escena del rap. O sea, sí es aguantar un chingo y un chingo y un chingo de gente. Pero pues al final, este... Como que ese tipo de chilangos, güey. Somos adictos a... A esa toxicidad, güey. O sea, al final nos late... O sea, somos como de... Va, me latirme otro estado. Pero te quedas una semana y dices... No, güey. Yo... Yo necesito estar en verguiza, güey. Yo necesito que... Sí. Que me mienten mi madre transbordando el metro, güey. Porque ya voy tarde, güey. Para sentirme vivo. Sí, güey, sí. Sí, güey. Hay muchos comediantes que se van a Ciudad de México porque dicen que también allá... La... La... El material de observación es muy rico para sacar beats nuevos, güey. Sí. Entonces, no sé qué tanto te haya influenciado eso en el rap, güey. Pero me gustaría ahorita platicar acerca de... De Iztapalapa para hacer un comentario, güey. Que hace poquito hizo su especial ahí, Lalo y Zarraraz. No sé si sepas quién es. Un güey de rastas que hace comida que se las pinta de azul, güey. Ah, sí, sí, sí. Que cerró la calle, ajá. Y se me hizo muy chido porque es como... Ajá, todo lo que tú dices, güey. Que a pesar de todas estas madres, pues esta es mi gente. O sea, he crecido con ellos. Y estoy contando cosas que a mucha gente en el... O sea, con una posibilidad económica baja... Pues sabe qué hondo. O sea, sabe cómo funcionan las primarias públicas. Sabe cómo funciona el transporte público. Entre muchas otras cosas, güey. Y se me hace muy padre como que empoderarse de eso. Y mostrarlo a la gente. Es como que existimos, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, porque pues... Es como talento de barrio, güey. O sea, precisamente eso que dices. O sea, de ir a dar una presentación con la banda que te va a entender todo ese pedo. Y fue gratis lo más interesante, güey. Está bien, verga. Es como... Pues... No sé, güey. Todas las marcas, todos los shows, todas las compañías siempre buscan como un estándar, güey. Un estándar de belleza. Un estándar de... Pero, por ejemplo, hay mucha gente que triunfa como de barrios, güey. Que digo, no mames. Entonces, pues, sobre esa es. Y se sienten bien orgullosos y representan a su barrio. Pues, de prueba está Asesino. De prueba está Cuauhtémoc Blanco, güey. Tenoch Huerta. Tenoch Huerta. Ah, con la de... Con la de Namor, la de Wakanda. Black Panther, no mames. Wakanda Forever. No, eh... Tenoch Huerta se pasó de verga. Sí, sí se pasó. Afirmativo. Sí. Sí, de Santa Fe. Santa Fe. O sea, hay un chingo de banda que dices... No mames, o sea... Tú... Tú ya reconoces de dónde viene nada más por esa persona. No mames. Entonces, por ejemplo, Los Ángeles Azules, güey, allí en Iztapalapa, ciertas veces dan ensayos abiertos a la gente, güey. No mames, ¿neta? Ajá, dan ensayos abiertos a la gente y tú puedes pasar y ver cómo practican y todo el pedo. Pero sí te quedas así como de... No mames, estos güeyes son de donde yo he pasado esa calle un chingo de veces. Y sí te da ese sentido de pertenencia. Eso está chido. Y ya lo portas con más gusto, güey, a hacer eso. Sí, sí, sí. Ya dices, no mames, yo soy de Iztapalapa. Yo soy de Tepito. Ya dices, no mames, pues, a huevo. Y no ha llegado como que la mercadotecnia, ese tipo de cosas de que... Iztapalapa is the shit, ¿no? Así, cosas así. ¿No vas a hacer eso? Pues en Tepito un poquito, pero porque... Pero está bien en Tepito porque pues era piratería, güey. Ah, ok. O sea, no sé si viste, por ejemplo, estas, este, sudaderas que no sé de qué marca eran, pero empezaron precisamente las de México is the shit. Ajá. Este, que estaban súper carísimas. Entonces la banda ahí en Tepito la empezó a piratear y empezó a ponerle nombres acá de Tepito is the shit. Acá, no mames, ya traenían sus sudaderas. Acá igualita que la marca. No, pues estaba la banda acá. Ya tenía sus sudaderas. Sí, güey, no, mucha apropiación ahí. Pero es lo chido, ¿no? Sí, sí, está muy chido. Está muy chido porque se juntan muchas culturas, se vuelve turístico. La neta, pues yo creo que mucha banda a la mejor y tiene un concepto medio cerrado de esos tipos de lugares. Sí, como que estigmatiza la ciudad. Ajá. En general la ciudad, güey, o sea, no nomás Tepito. Sí, 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 porque pues es muy conocido como de, ¿vas a ir a la ciudad? Ten cuidado, güey. La cartera enfrente, güey, la básica. Eso es lo primero que me dijeron ahí cuando yo... No, y por favor, neta, sí, háganlo, güey. Porque no saben qué hijo de su puta madre es bien abusado y te va a ganar, güey, neta. Ahí en cualquier cosita, güey, neta, yo he visto mañitas que tiene la banda que digo, ¿en qué momento aprendieron a hacer eso, güey? ¿Cómo que...? O sea, te ha tocado verla así desde como a metros, güey. Sí, 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 sí. Me ha tocado que me la apliquen a mí. O sea... Ok. No sé, por ejemplo, una vez en el metro, güey, me bajaron... O sea, me... Iba con Ariel Carrillo e iba con varia gente. Iba con Potencia, iba con Cate, el organizador de la Shaolin. El chiste es que íbamos a ir a una fiesta a la casa de Cate. Íbamos varios ahí. Pero todos se subieron en una puerta al lado. Y Ariel y yo nos subimos en una solo Cese, güey, y yo. Había mucha gente. El chiste es que es como una táctica donde te hacen como sándwich con el cuerpo, güey. Entonces, haz de cuenta que voy a entrar, me está empujando el güey de atrás, tengo al Ariel enfrente y el Ariel se quita, ¿no? Entonces, yo quedo enfrente con otro güey que era con el que estaba... Lo estaban aplastando. Y cuando lo aplastan, pues no me dejan meter las manos, me quedo así. Entonces, en corto siento como me meten así la mano al fón. Bueno, a la bolsa. A la bolsa. Y me lo sacan. Y en corto fue así de, vale, verga, ya me robaron. O sea, porque lo sabes ahí en ese momento. Sí, man. Y esa vez reaccioné así súper rápido porque fue así como de, verga, ¿hay alguien atrás? ¿hay alguien adelante? Uno de estos güeyes me lo robó. Entonces, lo único que hice fue como meter las manos hacia atrás y agarrar las puertas del metro. Y ya empecé a gritar acá como de, a ver, hijos de su puta madre, me acaban de robar mi fón y de aquí nadie se va hasta que, hasta que salga. Y yo deteniendo las puertas del metro, de repente llegó un carnal, un policía, y me dice, no, flaco, no puedes andar deteniendo las puertas del metro, que tienes que dejarlo circular. Y le dije, a mí me vale verga, a mí me acaban de robar aquí. Señor policía, resuelva este pedo, güey. No, y sí estaba bien ardido, esa vez estaba bien ardido y le estaba mentando su madre a todos. Y haz de cuenta que yo estaba deteniendo el metro, un carnal, haz de cuenta que estaba adentro, como que empezó a recorrerse así poco a poquito, güey, o sea, como hacia mí. Y me estaba sacando del metro así, pero bien poco a poquito lo que discutía. Entonces me di cuenta de eso, y fue así como de, a la verga, y le digo, no, vamos a revisarlos. Y en corto, cuando ese carnal ya me iba a dar el último empujón, me quité y los bajé y le dije, vamos a revisarlos. Y de repente dos señoras me empezaron a decir, no, 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 yo vi que fueron dos chavos que se echaron a correr para allá. Y yo fue así de, no mames, yo metí las manos hacia atrás, güey, o sea, nadie corrió, estas dueñas me quieren ver la cara de pendejo. Y en corto también las saqué y dije, ¿sabe qué? Saqué ellas también. Y de repente, empecé a sacar así a varia gente, una señora también se me puso al pedo y me dijo, el chiste es que esa señora era la importante, porque me dijo, no, pincho hambriado, que yo que te voy a andar robando. Y yo todavía le dije con respeto, no, señora, mire, comprenda, a mí me están robando, la verdad yo no la conozco, no tengo la seguridad, por favor, bájese para que la revise. El chiste es que la señora se emputó y ya me iba a meter un cachetadón, güey. No mames, que me emputo, o sea, como de, güey, a mí me vale verga y que la agarro de su bolsa y la saco. O sea, y le dije, a mí me vale verga. El chiste es que ya entre todos los que saqué, nada más había como un güey que sí, creo que fue, que no tenía nada que ver. Ok. Porque ese güey me dijo, va, yo me voy a bajar y me revisas, pero si no traigo nada, te voy a dar en tu puta madre. Y le dije, va, pues nos damos. El chiste es que, ya no, este, conforme los iban bajando, no los revisaban ahí luego, luego los pasaban como al fondo del pasillo. Sí, man. Y los empezaron a revisar. Entonces, eh, para ese entonces ya habían salido como todos mis amigos del otro vagón. Y, pues, eran un chingo. Entonces, en ese momento, como que se quedaron así los polis de, ah, este güey no viene solo. Y, pues, ya los empezaron a jalar para allá. Y yo estaba viendo como la gente no dejaba avanzar el metro y les dije al Potencia, al Necrosmantía, al Ariel, chequen que esos güeyes no se vayan a ir. Y ya, este, el chiste es que mientras yo estaba acá como viendo a quién más bajaba, esta señora que se puso al pedo que casi me cachetea, veo que la están revisando hacia el fondo del pasillo, ¿no? Entonces, cuando veo que la están revisando, la señora está como así, con las manos así. Y le están como revisando, pero justo cuando le pasan la mano como por aquí que tenía las manos, veo que el policía agarra algo y se lo mete así en el chaleco. Y en ese momento yo pensé, no mames, estos hijos de su puta madre están con los rateros. Y fue así de, no mames, pues, pues a ver, a ver qué hago, ¿no? El chiste es que, ya, ¿no? Dejé que avanzar el metro, tenía como cinco personas ahí que dije, no, yo quiero... Y me dijeron, no, pues ya lo revisamos, flaco, no trae nada. Y les dije, a mí me vale verga, yo quiero proceder contra ellos por sospecha de robo y quiero que traigan una patrulla para que vayamos a levantar el acta. Entonces, en ese momento, los polis que estaban como ayudándome se voltearon a ver así como de qué pedo, ¿no? Y me dijeron, sí, nada más acompáñanos a nuestra patrulla. Y yo lo vi bien sospechoso, yo, ese como comentario como de, sí, güey, acompáñanos a que te demos en la madre, güey. Acompáñanos tú solito a que te demos en la madre. Entonces, lo que agarré fue decirle al Cata, préstame tu celular. Y le dije, sí, nada más déjeme marcar a mi familia. Y fingí una llamada, güey, así como de, este, ah, qué tranza, mamá. Oye, lo que pasa es que me acaban de robar mi celular, este, y vamos a presentar a cinco personas. ¿Puedes llamar al abogado? No mames, ya ni tengo abogado. Sí, güey. Y ya, este, le dije, ¿puedes llamar al abogado? Vamos a ir al MP. Y ya le pregunto, ¿a dónde? No, pues al de Pino Suárez. Ah, ok, vamos a ir ahí. Y cuando vieron la llamada, se quedaron viendo así como de, va a valer verga, güey. Entonces, empezaron a llegar más polis, empezó a valer verga. El chiste es que yo me estaba aferrando así como de, en él, pues si ya me robaron, yo les voy a cagar el palo. Y hubo un policía que me dijo, o sea, de los que fueron llegando, agarró y se me acercó, porque todos me empezaron a preguntar cosas hacia el mismo tiempo. Tu edad, tu nombre, ¿de dónde eres? Así como para aturdirme. Y ese poli agarró y me sacó, y me dijo, carnal, tienes a la mera rata. Acabas de agarrar a la mera rata. Todos, 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 todos los que agarraste son la mera rata. Y están coludidos con estos güeyes. Preséntalos. Y yo así de verga. Y fue el único que me dijo así. A la madre. Fue el único que me dijo así de, preséntalos así con esos güeyes. Y fue así de, pues sí, ¿no? Entonces, este, me dijeron, no, pues este, entonces ya no quieres hacer nada. Y les dije, no, sí los voy a presentar. Y ya se quedaron así como de, ¿qué pedo, ¿no? Entonces de repente llega un poli, me empiezan a preguntar otra vez así un chingo de cosas. Y entre toda la trifulca me dicen, oye, ¿tú tiraste un suéter? Y les dije, no güey, ¿cómo yo voy a tirar un suéter? Estoy aquí porque me robaron mi celular. Y me dicen, ah, es que en la siguiente, estábamos en Bellas Artes. Es que en Revolución, tiraron esto. Y abren así como un suéter, güey, y estaba mi phone, güey. Y se me quedó así como de, hijos de su puta madre. O sea, ya, ya vieron que tenían la verga adentro. Sí. Ah, ya encontramos tu celular. Todavía agarran y me dicen, ¿seguro que es tuyo? A ver, desbloquéalo. Y yo así, no mami, hijo de su puta madre. El chiste es que yo se había bien emputado con los polis, porque me di cuenta de todas las acciones y dije, yo los quiero presentar. Y me dijeron, mira, carnal, aquí hay de dos. O agarras y levantas un acta aquí en la, en la estación del metro, que el cuerpo policíaco te ayudó en todo momento para recuperar tu celular y que te dio las atenciones y que estás satisfecho. O vamos allá afuera y te damos en tu madre y te quitamos tu phone. Así te dijeron. Ajá. Los chotas. Ajá. Y sí fue así de... Pero todo, o sea, ¿qué pasó con el güey que te dijo que ya tenías a los güeyes torcidos? Eh, pues nada más estaba como campaneando. Es que la neta no sé qué pedo tengan esos policías, güey, o qué pedo, cómo estén coludidos, o quién sí sea bueno o malo, pero pues también, o sea, me lo dijo como a la sorda, me lo dijo así como de... Ok, en el chancita que tuvo así de acercarse. Sí, 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 o sea, y ese güey se ha ido así como en su pedo. Y ya fue así como de, vale verga, pues, pues ya, o sea, ya me quedé con mi enojo y mientras estaba firmando mi acta le estaba diciendo, se pasan de verga, hijos de su puta madre, cómo se están bien metidos con la rata. Y ya me dijeron gracias y ya cerraron su carpeta y ya me fui a la verga. Sí, güey. No mames. Ya, tú un pinche día pasó ahí, güey. Sí, sí, güey, no, no, es un pedote. no mames. Sí, güey, y pues a veces quieres hacer algo, güey, y ni por dónde le busques, güey, ni buscar un policía, güey. He visto banda como en los cruces de las calles, no sé, de Ciudad de México, de como el centro, las más transitadas, tú estás acá con tu phone en la pendeja, güey, viendo una dirección, pasa un carnal con una moto y fuma la verga. pasan carnales en bici, güey, pasan morritos y fuma la verga. Y no, pues, pues, ¿qué haces, güey? Ya se fue la verga. Ajá. Ya nada más te quedas con tu cara de pendejo de, vale, verga. No, y llamas a un policía y lo que te van a decir es, no, flaco, no, ya fue. ¿Cómo le hago para seguirlo? Y pues no, no, si está, si está muy erizo, también ha pasado como, por ejemplo, hay muchas estafas que hacen como, llega una doñita, güey, y llega otro güey, ¿no? Y la doñita se aplica la de, ay, es que me mandaron con este dinero del banco, pero yo no sé leer ni nada. Y ya, ¿no? Te enseña como un papel donde, no sé, güey, tiene que cobrar 10 mil varos, güey, tiene que cobrar 50 mil varos. Y la doñita te aplica la de, es que yo no sé, a los bancos, puedes ayudarme, este, a, pues a cambiarlo, y, pues ya, ¿no? Se lo llevan acá, a lo mejor llega otro güey y le ayude y, no, pero déjale algo a la señora, ¿qué tal si te vas con todo el dinero? Y pues ahí va banda de pendeja a decir, no, pues le hago el paro, le dejo mi celular, no, pues le dejo mis audífonos, pero, pero son mañosos, güey, porque los comprometen a que lo hagan, o sea, sí, sí, como de. La presión social es la que hace que termina cediendo. Y pues ponle tú a alguien de nuestra edad, pues a lo mejor, y si dices, no, ¿sabe qué? Ya tiene un poquito más de callo, ¿no? Sí, 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 pero por ejemplo, luego agarran morritos de secundaria, de, de prepa, y si dices, no mames, se las están aplicando. Entonces, si hay varias mañitas ahí, que neta, por eso, cuando les digan, vayan al DF y su cartera aquí adelante, háganles casa. Háganles casa. Sí, 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 háganles casa, porque son bien, son bien pasos de verga. No, sí, a mi hermana hace poquito la torcieron aquí, bueno, aquí, yo soy de Chihuahua, bueno, estoy viendo en Chihuahua ahorita, y la cambiaron de compañía telefónica en el centro, güey, y me dio un chingo de risa, me dijo, ah, te chamaquearon bien bonito, le dije, sepa verga, cómo le hicieron, güey, no sé cómo se hackeó un chip, porque pues, nomás, o sea, ¿qué hacen ahí, güey? Al parecer le pidieron un código, le mandaron un mensaje, le dijo, ah, pero eso, yo, yo, a ver, ¿qué te ofrecieron como para que hayas dicho, ah, sí, ten mi teléfono? Ten mi teléfono, ya es lo que quieras. O sea, de esa la vida, de que no te robó el celular ahí en corto, porque, ¿qué iban a hacer? Nada. sí, es que no, Bienche, maquillada. Entonces, son bien, son bien cabrones, Y también pasa lo de las estafas por teléfono, ¿no? Sí, güey, sí, 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 bien cabrón, y no sé, güey, de cómo. ¿Cómo andas dicho bien? ¿Te doy otra? Sí, no, todavía no bien, todavía no bien. Yo voy a dar otra. Este, es muy dependiendo, güey, pues, como le vayan atinando, güey, por ejemplo, mira, te voy a contar algo. Sí, bueno. Hace poquito, yo estaba en la casa de mi jefa, ¿no? Dio, dio la suerte que fue un día que, que yo estaba en la casa de mi jefa, ¿no? Entonces, ¿haz de cuenta que tenemos como un problema ahí en la casa de mi jefa? ¿Por qué? Sí, gracias, muchas gracias. Tenemos un pedo ahí en la casa de mi jefa, porque la casa la sacaron con un... En el tapalapa. Ajá, ajá. Sí, la casa la sacaron con un crédito de mi abuelito, mi abuelito falleció, pero la casa la pagó mi jefe, un chingo de desmadre, ¿no? Entonces, ahí hay como una cosa flotando. Una laguna. Ajá. Una laguna de dinero. De Infonavit, ajá, del Uber. Entonces, este, nos marcaron, güey, le marcan a mi jefe y le dicen, hola, muy buenas tardes, lo que pasa es que venimos a decirle que hay ciertos problemas con, con, eso sí, dieron el nombre de mi jefe, güey, lo que yo pienso, ok, lo que yo pienso es que esta banda roba bases de datos, güey. Ajá. De, no sé, de alguna compañía, yo quiero creer que robó alguna base de datos de Infonavit, a lo mejor, o, que en su defecto solo sabían el nombre de mi jefe, o algo así. O es raza que se dedica a eso y que lo hace como extra al trabajo. Sí, sí, sí. entonces, entonces, este, 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 que tiene, tiene un problema con tal predio, no? Bueno, tiene un problema con tal, este, este, departamento, que lo estamos checando en Infonavit. El día de hoy, este, este, vamos a, eh, para eliminar, este, como su problema, se va a resolver como con diez mil pesos para hacer el cambio de escrituras y todo ese pedo. Y fue así de, pues, mi jefe así, escuchando todo ese pedo, ah, sí, y empieza a dar datos, güey, empieza a dar datos de, ah, sí, este, también mi hijo, que quién sabe qué, da mi nombre, güey, empieza, pues, o sea, yo no culpo a mi jefa, ¿no? Una doñita, la neta. Sí. Sí, pues, no sabe qué pedo. Si alguien humano. Sí, 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 y de repente, o sea, yo me quedé así como escuchando la conversación y veo que le empiezan a decir, eh, no, sí, de hecho este, yo, yo hablé con su esposo para hacer esta cosa y cuando dijo yo hablé con su esposo, sí fue así como, no mames, están divorciados, ni se hablan, sí fue así como de, ok, primer cosa sospechosa. Y de repente le dijo, le dijo algo así como de, ok, pues, para tramitar esta, esta cosa tiene que mandarme tal dinero, le va a pasar un número de cuenta y así, y en ese momento dije, no mames, sinfonavit, dándote un número de cuenta para que le deposites. Ni de pedo. Ah, no, pues ni de pedo. y ya lo que pasó fue que este, mi mamá le dijeron algo así como de, no, sí, ya hablamos con su esposo, le dice, dice que agarre el dinero donde, de donde él. De donde ustedes lo guardan. De donde ustedes lo guardan. Y sí me quedé así de, no mames jefa, o sea, o sea, ya ni están juntos para saber dónde guardan el dinero. Y mi jefa sí se quedó así como de, no, pero es que me están diciendo, y yo estaba bien emputado porque mi mamá seguía creyendo. Entonces sí le dije, dame el, dame el celular. Y ya, no, este, empiezo a hablar con él. Así, lo primero que le dije es, ¿quién te sientes para andar estafando a la gente, hijo de tu puta madre? Y así en corto, cuando le digo eso, tú, tú, tú. Y le digo, no. Y ya, pues me enojé con mi mamá. Le digo, no mames, es que mira, en corto se ve. O sea, y aparte tú, tú ya diste nombres míos, ya, ya diste acá. Y le dije, al rato que vaya a pasar algo así. Y me dijo, no, no, pero, pues mi mamá no sabía, pobrecita. Sí, 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 así sí se sintió mal y dijo, no, es que yo no sabía. Y en corto, pues ya le dije, mira, vamos a denunciar la neta porque pues no vaya a ser el pedo. Ya marcamos, hicimos todo el proceso de, ah, sí, ¿qué tiene de información? No, pues me dio una cuenta tal nombre, por favor, investiguenla. Y sí, güey, pues ya, les dimos la cuenta que nos dio, hasta pendejo ese güey porque. Sí, por dar el nombre. Nos dio cuenta y nombre y ya nos dijeron, no, pues sí, ya entró en proceso. Sí, estoy en cabrón, güey, por eso toda la gente está de que. Sí, a su rollo. A lo mejor también por eso está el estilo, el, bueno, no sé a qué te refieres exactamente, pero yo veo mucho en Estados Unidos eso también, güey, de que la gente se siente muy fría, que cada quien va a su rollo, ¿no? Por ejemplo, si hacen fila en un lugar, güey, no empiezan a platicar de que, atrás de que no, cómo está el clima, no, está bien cabrón. O sea, ni siquiera eso, ¿sabes? Sí, si se asemeje por ese, por ese sentido, no sé qué tan cabrón esté en Estados Unidos también vivir. Sí. O si sean otras condiciones las cuales afecten que tus relaciones con la gente que no conoces, pues estén más limitadas, pero capaz, y también se refleja un poco en ese sentido la, la cultura en Estados Unidos. Sí, 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 o sea, pues yo creo que más, eh, pues son como cosas que adoptan las personas de grandes ciudades, güey, pues como mecanismo de vivir ahí, güey, porque pues no, no puedes andarte preocupando por toda la banda, o sea, yo, yo sé que si hay como ciertos problemas donde no sé, güey, tú ves que un güey le está pegando a su morra y vas con tu valedor y te metes, ¿no? Y dices, no mames, carnal, no te pases de lanza, o como veas, ¿no? Intentas ayudar, pero si hay otras cosas que ves más extrañas que dices, no mames, no, ni de pedo me voy a meter ahí porque ni sé si en verdad están teniendo un pedo, o me van a hacer un pedo a mí. Sí, güey. Están fingiendo pelear para que te acerques y mamastes. Sí, güey, o sea, a mí por ejemplo luego en el carro allá, no mames, me ha tocado los montachoques, güey. ¿Qué son montachoques? Son bandas, güey, que, eh, no sé, güey, vas en avenidas de alta velocidad, o vas así como en, en calles, güey, y neta se te van metiendo así a modo de que tú los choques, güey, o sea, se te van metiendo de la forma más peligrosa, güey, para que tú los choques, te montan un choque y ¿sabes qué? Págame, págame, y no sé, güey, son carros, o sea que a lo mejor los van manejando, lo, lo va manejando uno y van otros cuatro malillas, güey, y en cuanto pasa, güey, o se te cierran o cuándo, ¿qué pedo? Salen todos, güey, salen todos acá y pues, te dicen, no mames, pues dame un baro, o acá, no mames, sí, eso sí es terizo, güey, sí está bien pinche erizo, que, que te quieran montar un choque, güey, ahí está un pinche video en TikTok, güey, no sé si fue en Tijuana o en Ciudad de México. ¿De qué de eso? De, no mames, una señora que sale de la cajuela, güey, y finge ser atropellada, güey. A la verga, a ver, vamos a buscar, güey, TikTok, ¿cómo lo puedo encontrar, güey? Ponle señora finge ser, señora sale de la cajuela y finge ser atropellada. ¿Y finge? Ajá. Ser atropellada. Pero, pero este, no, ah, sí, sí, mira, creo que es este o, este. Ajá. Sí, güey, no mames, y es que se ve bien cagado, güey, ¿sí es? Ah, sí es ese, sí es ese, pero no sé por qué no sale completo. Es que antes de, de ese, hay como otro. A ver. Donde como que están avanzando, güey, abren la cajuela, la señora sale, y se avienta todo falso, así como al cofre. Al cofre. Pero están como, como avanzando poco a poco, güey. A ver, otra vez, señora finge ser atropellada. Sí, güey, te dijo que cada mamada que hacen allá, y, y ya la señora se le queda así como viendo, así como de, no voy a avanzar. A ver, no sé lo mismo. Te voy a estafar. Universal. Qué madre, ¿por qué no sale eso? Sale completo, güey. ¿Por qué me borra el historial esta madre? No parece la, ah, no, aquí está. Lo que vas a ver. A ver, güey. Qué mamada, eh. Sí, güey. Ah, mira, cámaras de vigilancia. A lo mejor aquí. Güey, es que te digo, se pasan de verga, ¿No es ese? Ay, no, ay, sí se la llevó. No, no fingió. Ay, no fingió, ahí se la aventó. sí, vamos. Sale el cajuelo y finge ser atropiada. Ah, no anuncio. Sí, güey. Sí, pero te digo, no, 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 son, son rebañosos allá. La neta, sí. Sí, raza, güey. O sea, cómo no son creativos en otra, güey, ¿por qué todos salen así? Si lo busco en TikTok saldrá. Quién sabe. Pero fíjate. Sí, quiero ver. Fíjate que siento que son así en todos lados, güey, porque una vez, no sé, güey, una vez fui a Cancún, a Playa del Carmen. Sí. Con una valedora que es, este, estadounidense, güey, estábamos cotorreando. Y no, pues también te das cuenta que, pues, por ejemplo, en esos lados a lo mejor, pues tú no eres el objetivo, güey, pero sí esa banda que es gringa, güey, esa banda que es extranjera, sí las tienen así. No, mames, fuimos un antro y no llevábamos ni cinco minutos y le robaron sofón. También entiendo que ella, por ejemplo, tiene como otras costumbres y va en el aspecto de turistear y pues no se preocupa en ningún momento por eso, ¿no? Ajá. Pero pues no mames, o sea, yo estuve bien cagado, ¿sabes por qué, güey? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque pusimos su localizar su iPhone, güey, y... Y lo traía yo, güey, la costumbres, güey. Perdón, soy chilango. Está en mi sangre, güey. Quisiera no hacerlo, pero... Sí. No, güey, lo peor es lo que te voy a decir, güey, pues estaba en Ciudad de México, güey. O sea, en dos días ya estaba en Ciudad de México. Sí, güey. En dos días estaba en Ciudad de México, de hecho ya lo estaba rastreando todo el pedo, estaba buscando a la persona que lo traía, pero no, no, la neta sí. No salió nunca. No, cuando... No, no sé qué verga hicieron, pero cuando, cuando ya le estaba a punto de dar con él, pues lo, lo dejaron como en un local del centro. Y mamó. Sí, pues sí, mamó. Verga, güey. Qué, qué efectividad, o sea, toda la trata de celulares. Güey, desde Cancuna. Sí, güey, toda la red, güey, ya. Sí, dices, qué pedo estos güeyes, o sea, ¿cuántos fones sacarán al día? Déjate en festivales, güey. No. Imagínate razas así que se junten en una casa, güey, así, 50 cabrones, güey. Les voy a dar tanto por celular y yo les voy a pagar los boletos para que entren, güey. No, 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 sí, está bien cabrón, imagínate. No, mames, no, no le hagan caso, güey, lo van a hacer. No, creo que no, o sea, si ya lo pensaron, es porque ya los dan así. Sí, güey. Es porque ya se les había ocurrido antes de la neta. Sí, güey, sí, no, no, y en el distrito creo que la banda es muy verguera, güey, muy verguera en el aspecto de, ah, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo pasar, yo sí puedo, ah, yo soy bien verga, a mí me pesta la verga. Y la neta, pues siento que ese pensamiento no está chido, güey, o sea, pues sí demuestra que eres la verga, pero para cosas buenas, güey, o sea, si no digas, yo soy más vergas burlando la ley, yo soy más vergas, este, valiendo verga, yo soy más vergas no pagando para entrar a, no, pues, carnal, carnal, no mames, esas cosas de bien, no, no, no pura pinche porquería, sí siento que en el distrito son muy así, vergueros, y pues, güey, pues no mucho, eso de qué te va a servir al final. En la vida de qué sirve. Sí, sí, qué habilidad es esa, güey. Sí, qué habilidad es esa que te valga verga, pues va a llegar el momento, donde alguien le va a valer más verga, y te va a decir, mira, ¿ya viste? Sí, no, no, no. No lo hagan, güey. Sí, a mí me tocó, ayer, antier, güey, me tumbaron mil baros, en un tránsito, me tomé una michelada, güey, iba a otro lugar, güey, a venir a comprar ese, bueno, íbamos a ofrecerarnos a una amiga, y, y me paro el tránsito, güey, así de que, no, y giré al col y dije, si digo que vengo de tomar, me van a bajar, y me la van a hacer de pedo, no creo que por una michelada, me vaya a salir algún alcoholímetro, voy a decir que no, la neta, no, total, me bajan, sople la kipa, le sople, no me enseñaron ni verga, me dijeron, ¿por qué me mientes? y yo, puta madre, y ahí a lo mejor yo la cagué también, porque dije, no, pues la neta, me tomé una, pero para qué decías, y me iban a bajar y hacer todo este pedo, me dijo, no, es que traes alcohol en la sangre, y yo dije, seas mamón, güey, ¿cómo va a salir en la sangre algo que estoy soplando, güey? O sea, no seas mamón, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Qué sentido tiene, güey? A ver, poli. Poli, a ver, si vas a mentir, échame el verbo bien, es que son esas mamadas. Le hubieras dicho, ¿usted por qué me miente a mí? Sí, en total dije, ya no le voy a hacerte pedo, o sea, ya, haga lo que quiera, y me está diciendo, no, es que son nueve horas de detención, y yo, ah, pues lléveme, y ya mi compa volado brincó, de que no, ¿cómo le hacemos? Y la madre, porque él sí, como, la neta, yo no le hubiera dicho nada, güey, porque a mí me caga andar haciendo esas mamadas, y pues dije, ah, pues fue una experiencia, ¿qué voy a hacer detenido ahí a gusto? O sea, voy a conocer, voy a pagar mi multa, no pasa absolutamente nada. Sí, no, o sea, eres de las personas que, pues ya ni pedo, ¿no? Sí, o sea, pues sí, tomé, manejé. Sí, acepto las consecuencias. yo la cagué, castigué muy bien, ajá, y mi compa volado, no, ¿cómo le hacemos? Y yo la toco, ¿cuánto traen? Y yo, sí, güey, de volada, y dije, no es mal, güey. Güey, de hecho llegué hoy, y no sé muy bien las calles, güey, pero del aeropuerto para acá, güey, vi neta, así, policía cada, cada cierto tiempo, güey, y lo erizo, güey, es que pues luego luego se ve que es Semana Santa, güey. Ajá, sí. Y que andan cazando a la banda, no lo hacen como por... Por seguridad, por seguridad, güey, no lo hacen por seguridad, lo hacen porque están cazando a la banda, así como... Porque tampoco lo hacen a horas donde sí es más peligroso, güey, o sea, a las 10 de la noche, ¿quién va a andar hasta el culo a las 10 de la noche, como para causar un riesgo en la sociedad? Sí, ya la gente que sí está ahí jodida, o sea, ¿por qué no te pones a las 10? ¿Por qué no te desvelas, güey, para asegurar en la mañana, cuando va saliendo la raza, que todo esté bien, güey. Toda la madrugada. güey, se duermen a la una, güey, sacan un chingo de ferio, y ojalá, güey, que sea a la una, capaz si a las 12 ya dicen, ¿saben qué? Ya acabó mi turno, yo hice mi Semana Santa, ahí nos vemos, ya acabó mi turno. ahorita, sí fue, no mames, ya, güey, sí sobrevivo, pero sí cala, güey, o sea, yo traía mi presupuestillo aquí, definitivo, y con esa feria, la neta, pues, yo iba a venir a invitarle cosas a gente, a los plebes, a los del frío, a todos, iba, o sea, yo iba a llegar a disfrutar con ellos, para eso era, o sea, no era para mamá, él me lo oyó todo, era como que, wow, yo les picho, yo todo, güey, pasármela bien a gusto, y voy y se lo doy a un güey, que me dice que, que tengo alcohol en la sangre, por una michelada, cuando me soplé una mamada, no mames, poli, no, no digas mamada, no digas mamada, Mary Jane, sí, don't say blow jobs, Mary Jane, don't say blow jobs, así es, güey, pero bueno, creo que podemos empezar, a hablar de, ya con toda esta influencia, güey, cómo, cómo esto ha forjado tu, tu manera de ver el mundo, güey, y dedicarte al freestyle, en este caso, o empezó primero el rap, en tu vida, porque he visto varias, bueno, investigándote, pues veo que no hay tanto contenido, entonces, me gusta ser la primera persona, también, que genera contenido más grande, para que a lo mejor, y más gente se anime a invitarte, porque está cabrón, así que llegar sin nada, pero guacha, llegamos una hora, güey, y no hemos hablado ni siquiera, a lo que te dedicas, entonces, está chido, está chido, nos la estamos contorgando, o sea, no es necesario que hablemos, a lo que te dedicas, pero en este caso, pues me interesa, como primera persona, pues también que la gente sepa, quién eres, y a qué te dedicas, y todo ese pedo, sí, pues, yo soy, no, o sea, un cacahuate, yo soy un cacahuate, o sea, ya con toda esta, información, o sea, cómo fue que tú te fuiste metiendo al rap, o cómo ha influido todo esto, en quién eres, y en este caso, pues también en tu disciplina, güey, pues, yo creo que mi primer acercamiento, con el rap, fue gracias a un compa, así como, de donde vivía, que se, se llama Jaffer, este güey era más grande que yo, por cuatro años, por cinco, y pues el chiste, es que a este güey, le regalan una ghetto blaster, una, cómo se llama, una bocina como las de antes, güey, una bocinota con cassettes, su tío le regala varios cassettes, y, entre ellos, le regala el de Vicocí, güey, un cassette que, de un álbum que se llamaba, aquel que había muerto, de Vicocí, y lo empezamos a escuchar, y pues la neta, nos latió, nos latió un chingo, de ahí en fuera, pues, no sé, este güey era como, morro de casa, y yo a partir de, no sé, güey, los ocho años, a mí me gustaba, salir, en el desmadre, salir de vago, la neta, a lo mejor no andaba en el desmadre, pero, no sé, güey, de los seis a los ocho, güey, bajaba al mercado, era mi rumbo, ¿no? Ok. Y jugaba ya con los, con los hijos de, de los que trabajaban ahí en el mercado, ya los conocía, y ahí andaba de vadito, de los ocho a los diez, güey, pues ya a lo mejor mi rango, donde salía, era más grande, ¿no? Hasta el metro. Sí. Hasta el metro, y ya tenía mis amigos ahí de la colonia, que algunos ya fumaban, que otros no, pero pues. A los diez ya fumaban. Pues yo empecé a fumar a los once. No mames. A los once años empezaba. ¿Fumar qué? Ah, sí, 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 no, pues no también, empecé a fumar a los once, o sea, no fue como que le metiera bien macizo. Ajá, ahí la probaste a los once. La probé y ya después fue como esporádicamente, como una vez cada seis meses, como una vez cada año, allá hasta que pues ya le empecé a dar chido. Pero siempre era social. ¿Cómo que sí? Era fumada social, no era fumada de ya? No, sí, era fumada social. Al principio fue por, pues no mames, pues yo creo que por unos culeros, que eran unos morros más grandes. No, también nosotros pues andábamos en el desmadre, ¿no? Como morritos y a ver a qué sabe, a ver qué pedo. Pues también quieres probar, ¿no? Y pues a lo mejor al principio no, ni me latía, ni me hacía tan chido, güey. Pero este, pero pues ahí andaba. Ahí andaba de pendejo, sí, ahí andaba, pero este, no sé, yo siento que me forjó mucho, mucho tiempo la calle, la neta, pues como ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo, ir conociendo nueva banda y pues al principio a mí no me salía como freestalear, güey, no me salía para nada, o sea, sí estaba bien panqué. Pero sí, o sea, pero ¿cómo fue tu primera vez que intentaste freestalear, güey? ¿Por qué dices que no te salía? Pues mi primera vez, mi primera vez, este, o sea, ¿cuál fue el paso que dijiste? A ver, vamos a darle. Es que está raro, güey, porque yo ya le daba, o sea, haz de cuenta que improvisaba, pero le daba, pues, erizo. Tú solo. Con este compa, con Jafet, del que empecé todo, nos poníamos a practicar así como, vamos a darle. Tenía una MacBook All in One, güey, y con el pinche programa de Movie Maker, güey, nos grabábamos, güey, y veíamos cómo le íbamos dando. Este, de ahí afuera, haz de cuenta que me llevaron un evento al kiosco de Iztapalapa, que fue mi primer evento, nos dijeron, minuto contra minuto, me tocó contra un güey que es medio conocido allá, que se llama Giro del Poder del Barrio, con el cautín, son bandas bien all school, estuvieron, pues, en la Red Bull del 2008, toda esa banda, pues, ya tenía conocimiento cuando yo llegué. Entonces, este, pues, no mames, me tocó un minuto, y nada más dije un cuatro, y todo así, todo el raúl era así como de verga, y todos diciendo, cámara, dale, dale, y pues, no, güey, te da pena, güey. Aparte, si eran otros tiempos donde decían, ah, piche morro pendejo, o sea, no te aplaudían acá de, ah, sí, lo intentó, no, 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 te decían, piche morro pendejo, pa' qué rafa. Entonces, sí, sí como que me fue así de, no, pues, a lo mejor esto no es para mí, y, y de ahí como que conocía a los beatboxers, güey. Ok. Entonces, este, yo iba a las batallas, los veía, y como antes era, pues, muy vieja escuela, yo era de la banda que se acababa la bocina, o decían, round con beatbox, y ahí andaba acá tirando beatbox, acá había un machín. Entonces, me, me latió mucho el beatbox, y fue algo que me salía más fácil que el freestyle, güey. Entonces, sí me puse a practicar beatbox, me puse a practicar, hasta que, yo creo que entré, no, como un poquito antes de la prepa, empecé a practicar, empecé a practicar, y, este, y de repente fue mi primer evento, bueno, mi segundo evento, ¿no? Así como chido, güey. Este, como por mi zona donde vivía, fueron varios güeyes que ya eran conocidos, ¿no? A lo mejor no muy conocidos, pero, pues, ya, ya los topaban. Y, este, y me doy la batalla, y, pues, no mames, llego a semifinales. Entonces, sí fue así como de, ah, pues. Siempre sí. Sí, pues no estoy tan pendejo, ¿no? Como que sí aprendí de nada más andar viendo, de nada más andar ahí, y fue así como. De consumir. Ajá, y pues, la primera vez que como que logras algo así como chido, como decir, no mames, pues, si me sale, pues sientes emoción, sientes así como de, verga, güey, este, yo no sabía que era capaz de hacer esto, eh, estuvo bien verga lo que le dije, te acuerdas de todo, te, te acuerdas de todo lo que le dijiste, no mames, lo platicas con tus amigos, ¿te acuerdas que dije esto? Y, pues, te emocionas un chingo, güey. Y ese fue como el primer paso, ese fue como mi primer acercamiento al rap. Después de eso, no sé, güey, este, yo, yo iba cursando creo que primero de prepa, y, y pues a mi jefa no le latía el, el rap o así, ¿no? Pues yo, yo ahora que ya estoy más grande lo entiendo, ¿no? Y, eh, mi jefa, pues fue mamá soltera de tres morros, este, mis dos carnales están más grandes que yo por una diferencia muy grande, como, mi hermano el mediano y yo nos llevamos diez años, entonces supongo que... definitivamente no fuiste planeado. Sí, 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 fui planeado, pero querían niña. Ah, no mames. Sí, querían, eh, chistes que no le salió y dijeron, no, pues ya hay que dejar de intentarlo, ¿no? Y salió freestyler así. Y ya, pues, este, no sé, como, supongo que a mi mamá le cansó mucho como, criar a mis dos carnales, y luego ver esta diferencia de, ok, chíngate al pilón, yo fue así como de, no mames, eh, yo siento que mi familia siempre se dio cuenta como que era más independiente, yo, como de, ah, ese güey ya se va, se va a dar sus roles, ya anda en la calle, ya sabe, pero como, por ejemplo, ahí de los quince, más o menos, pues mi mamá sí, y, o sea, pensaba que, pues, el rap era drogas, era andar en malos pasos, era juntarte con pandillas, entonces, este, yo creo que mi jefa se cansó y dijo, ¿sabes qué? Sí me dijo acá como de, güey, estás haciendo pura mamada, este, no me gusta tu vida, y, pues, como dicen ojos que ven, corazón que no siente, y ya, pues me dijo, ojos que no ven, ah, ojos que no ven, corazón que no siente, sí, entonces, sí me dijo así como de, no, pues, ¿sabes qué? Veale a buscar, güey, aquí ya, ya no, y sí fue así como de, verga, güey, o sea, ¿qué voy a hacer? En ese tiempo ya me juntaba en Bellas Artes, ya nos juntábamos ahí como, para juntar, no mames, me acuerdo que lo primero que hice, güey, fue agarrar todas mis cosas, este, de meterlas en una mochila, y irme a Bellas Artes a practicar, o sea, como de, pues voy a liberar el enojo, de ahí, este, pues no mames, estuve, mmm, viviendo en la casa, no sé si conozcas a Lion, no, Lion, eh, de allá de Ciudad de México, estuve, eh, viviendo, me dio chance de vivir como dos semanas, y después de ahí, un valedor que se llama Nocer, que era como con el que generaba, en los peceros, yo le hacía a Bitbuck, y ese güey rapeaba, y éramos así como muy unidos, y me dijo, ¿sabes qué, güey? Pues si a ti se, te sacaron de tu casa, yo me salgo contigo, y así ese güey, ni tenía ni necesidad, ni nada, sí, ay, güey, ya te mojé el mantel, este, y, y sí, güey, se salió de su casa, güey, y, por ejemplo, los primeros meses, no sé, güey, neta buscábamos todos los días, que hubiera una fiesta, güey, buscábamos que hubiera una fiesta, para comer o algo así, ¿no? No, o sea, como para tener, dónde pasarla, o sea, un, ¿cómo? Ah, o sea, no tenían lugar todavía. No, no teníamos ningún lugar, y sí decíamos, ¿sabes qué, güey? Y, y, nos juntábamos con morros de la calle, la neta, sí nos juntábamos, no sé, güey, qué glams, qué emos, qué punks, qué cholos, o sea, sí nos juntábamos con bandita acá, puros morros de la calle, o sea, y, cayó una fiesta hasta el estado, y, y vamos, entonces, dos semanas, me acuerdo que, digo, dos semanas, dos meses, me acuerdo que, veíamos con quién nos quedábamos, íbamos a pedas, esperábamos que la banda se durmiera para bañarnos, güey, si esto, güey, erizo, pero fíjate que esa, esa etapa la recuerdo muy bonita, güey, porque, pues, estaba bien morro, güey, no, ¿a qué edad fue esto? A los 15, 16, no mames, o sea, a los 15 tu mamá te dijo, ¿sabes qué? No me está gustando lo que estás haciendo, güey, o sea, ni siquiera te dio chance de dialogarlo, güey, no, 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 o sea, pues, es que yo creo que fueron varias acciones, como de que yo me iba a mis eventos, como de que ella pensaba que iba mal en la prepa, como que decía, ¿sabes qué, güey? No te veo que le echas ganas, y, pues, como que toda mi vida así, fui así como un chingo de banda recalcándole a mi jefa, su hijo es un pendejo, su hijo es un pendejo. ¿Pero si te iba bien o no? Eh, siempre fui muy flojo, güey, siempre fui muy flojo en el aspecto de que no hacía las cosas, pero me ponían un examen y lo hacía bien, güey, o me quedaba en mi primera opción de mi prepa, hacía exámenes así, y en los momentos importantes me iba bien, pero como que neta, muy cabrón, muy cabrón, toda la gente, así como en mi secundaria, en mi primaria, se enfocó en decirle a mi jefa, su hijo va a acabar trabajando en un Burger King, su hijo está bien pendejo, y pues, no sé, mi jefa como que sí se aferraba a Nel, 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 pero a esa edad yo creo que a lo mejor y le fue muy difícil, y ya este... ¿Pero tú qué le dijiste en ese entonces? Yo también ya no quería estar en mi casa, güey, porque si era como, pues aguantar estos roces de güey, este, pues yo quiero seguir estudiando, güey, yo quiero seguir haciendo mi vida, pero güey, o sea, a ti no te gusta mi vida, a ti literalmente no te gusta mi vida, no te vaya que me, no te gusta que me vaya generando a mi escuela, pero pues también mi jefa no tenía como, esa posibilidad de, no sé, güey, tenía que ahorrar para comprarme el uniforme de la escuela, güey, pero yo ya tenía que ver cómo hacerle para comprarme mis libros, o sea, sí tenía, sí me daba, pero me daba lo que, sus posibilidades, y pues a mi jefa no le gustaba que yo estuviera rapeando en los peceros para comprarme mis libros, ¿no? Decía, no mames, o sea, o sea, ella nunca, nunca lo vio, como, no lo vio en ese sentido de que estabas trabajando, ajá, ajá, artísticamente en cierto punto, sí, 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 o sea, nunca vio realmente toda esa etapa, para ella el rap era una mamada, y estaba desperdiciando mi vida, y ya pues te digo, este, se salió este carnal conmigo, empezamos a, a generar, este, ya nos cansamos de esos dos meses, así como de andar viviendo en pura peda, y este, y nos poníamos a generar en el metro, en los peceros, este, no sé, pues todo el día sacábamos así como, sí estaba chido güey, la neta la banda que genera en peceros, en camiones sabe que va chido, el problema de generar es que es dinero fácil, y así como llega, se va así, es muy, no sé por qué güey, pero neta se, se te va como agua güey, y este, y, pues no sé güey, gastábamos lo de la comida, empezamos a vivir en revolución, en las hoteles, en revolución hay muchas prostitutas güey, entonces este, estuvo muy cagado güey, porque, pues éramos dos menores de edad güey, que les daban asilo en hoteles güey, o sea porque, si llegaban y nos decían, no pues su INE, y pues les decíamos, no pues es que vivimos en la casa, en la calle, pues no, no tenemos, no tenemos INE, y por ejemplo, de repente ya nos habíamos hecho amigo de las putas, acá de, ah pues ya, ya nos topaban, ¿no? Los dos flaquillos, entonces sí, sí nos decían, ah cómo están, ya comieron, nos decían, o sea, sí me acuerdo que dos, tres putas sí nos llegaron a invitar, no sé güey, tacos de canastas, cosas así, este, los señores de los hoteles, ya sabían que éramos los morros, que llegaban con un chingo de cambio a pagar güey, entonces sí, sí, luego nos decían, mira ni me ha acabado tu cambio, y, y estuvo bien cagado güey, porque ahí en revolución güey, había un barcillo, donde conocimos a dos chicas, que eran hermanas, y que estaban como en la misma situación que nosotros, o sea, ok, esas chicas pues eran menores de edad, una, bueno, mi compa tenía 18, yo tenía 15, y igual, la mayor, 18 y 15, ajá, la mayor tenía 18, y la otra tenía 15, ya eran hermanas, trabajaban ahí, este, pues no tenían como papeles o INE, pero pues las dejaban chambear, porque tenían situación, su papá estaba en el reclusorio, su mamá los había abandonado, esas morritos vivían hasta el estado, y nos dijeron, oigan, pues si ustedes están en esta misma situación, ¿por qué no se jalan a nuestra casa? y pues nos ayudamos entre los cuatro, ¿no? y sí fue así como de, va, y empezamos a vivir juntos güey, y estuvo bien chido esa parte, porque pues éramos cuatro morritos güey, ahí valiendo verga, viviendo hasta lo más peligroso del estado, pero todos estudiando, todos trabajando, este, bueno, menos el no ser, el más grande, o sea, continuaron trabajando, continuaste estudiando tú, sí, 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 yo, yo pues me aferré como a acabar la escuela, no sé, como que en ese aspecto me cayó el 20 muy cabrón de, güey, ya no tienes a nadie que te vaya a decir que vayas a hacer la escuela, pero la vas a necesitar, no seas pendejo güey, sigue yendo a la escuela, sigue, entonces este, yo vivía, no sé, mi casa estaba hasta el norte del estado, y mi escuela me quedaba casi hasta el sur, llegando a la otra parte del estado, sí, ahí se hace un vergal de tiempo, entonces este, pues fue una época, fue medio difícil, es que, mira, la neta ahorita que ya lo pienso así de grande, si digo, no mames, si estuvo bien cabrón, sí, o sea, pero, en papel, o sea, suena por una película esa madre, te lo juro, pues, más bien, no, imagínate la película, güey, así, raza que ni ubicas, güey, sí, sale de su casa a los 15 años, güey, se topa con uno 18, se decide en salir, la vida, o sea, la película se va basando en ellos dos, güey, vivían dos meses en la calle, buscando pedas, güey, se hacen amigos, o sea, tiene todos los elementos para narrar una historia de, de descomposición social, güey, si se puede decir de una manera, en el Ciudad de México, güey, sí, eso, eso tienes mucha razón, pues, sí, realmente éramos como, pues, no sé, güey, dos putos morros viendo a dónde llegaban, y con quién llegaban, y inocentes, güey, o sea, agradezco mucho a Dios, eh, que, como que, que no se puso turbio la asunto, no se puso turbio, hubo veces donde sí se puso turbio, güey, recuerdo muchas veces que sí se puso turbio, y digo, güey, qué pedo, cómo llegamos ahí, por ejemplo, recuerdo de las veces cuando estábamos, este, eh, entre peda y peda, que una vez, este, en una peda se metieron un chingo de policías a la casa donde estábamos, o sea, pero es que había mucha gente afuera, mucha gente en la calle, mucha gente pisteando así, y se metieron a la casa a darle la madre a toda la banda que estaba ahí pisteando, este, nosotros nos escapamos como pudimos, y la policía ahí iba pasando así por las calles llevándose a la banda que encontraba, entonces nos refugiamos en un parque, güey, dormimos en un parque, y, y me acuerdo que, que en ese parque, este, nos quisieron asaltar, güey, este, mi compa le rajó una botella a un carnal ahí, y, y si dije, no mames, que, que, que tenemos que hacer nosotros aquí morros, aquí, en este momento, güey, pues si estaba bien erizo, también me acuerdo una vez que, conocimos un morrito, güey, un morrito que, ay, ni me acuerdo cómo se llama, pero haz de cuenta que nos dijo, yo vivo acá con mi papá, y pues la neta se pueden quedar, pero nunca, fue hasta ahí, ¿no? Y fue así como de, ah, ok, va, 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 entonces ya cuando vamos, güey, era un edificio de estos del centro, güey, que ya están abandonados, güey, o sea, pues de esos muy antiguos, muy antiguos que, se ve que ya se van a caer, pero estaba habitado por estas personas, güey, entonces entrabas al edificio, y, no sé, güey, en, en el segundo piso, había, el segundo piso estaba todo inundado, o sea, no estaba habitado. Ok. Eh, habían partes donde ya se habían caído las escaleras, y en vez de escaleras, pues tenían tablas sobrepuestas, y ya cuando llegabas más arriba, eh, pues estaban como gente que había construido con tabla roca, con tapancos, o sea, como pudo, pero ahí construyó, y este morro vivía hasta arriba, güey, pero el pedo es que, no sé, güey, este, era muy religioso su papá, era así, bien pinche religioso, y yo me acuerdo que, eh, no me acuerdo si mi abuelita o una novia me había regalado como un rosado, me había regalado un rosario, entonces yo llevaba mi rosario a todos lados, ¿no? El chiste es que ya la primera vez que llegamos, este, pues llegamos con el señor, todo el pedo, este, no, sí, no se preocupe, vamos a comer, y todo el pedo, todo normal, ¿no? O sea, la casa se veía pobre, y así todo encimado, pero dijiste, todo normal, y de repente, este, el chiste es que, no sé por qué pasó, pero, me quité la playera, y cuando me quité la playera, pues el señor vio mi rosario, y me dijo, quítate eso, y fue así de, ¿por qué? Y me dijo, así como de, no, tú no sabes que Dios no tiene ninguna imagen, eso es este, eso que estás haciendo es pagano, porque Dios no tiene ninguna imagen, y este, y tú estás llevando una imagen de él, cuando solo debería ser devoto a él, y ya fue así, no mames, pues me lo regaló, no me acuerdo si mi abuela, güey, no, pues me lo regaló mi abuela, no, quítatelo, que si vas a estar en mi casa, no puedes tener eso, y así fui subiendo la discusión, hasta que el señor ya tenía un cuchillo así, a la madre, ajá, o sea, lo que me acuerdo fue que así, el señor lo que agarró fue, empezamos a discutir de por qué, y no estaba mal, y todo el pedo, chiste es que el señor, y me dijo, en mi casa se me respeta, y me quitó la, o sea, me agarró del rosario, y me lo arrancó, y yo pues me emputé, lo empujé, subió de grado la discusión, y ya ese güey me estaba amenazando con un cuchillo acá, ajá, que se vinieron a meter a mi casa, que la verga, que quién sabe qué, y ya mi otro compo y yo así de, vale, verga, pues ya qué hacemos, ¿no? El chiste es que nos salimos corriendo, güey, un pinche desmadre, y sí son como de esas cosas que viví de morro, que digo, no mames, o sea, pues en ese momento me salí, y me reí con mi compa y dije, no mames, pinche don loco, ¿no? ¿qué le pasa? Pinche güey, órate, pero pues ahorita ya de grande sí digo, no mames, qué puto morro con tanta suerte, güey, de que no te pasó que alguien en la calle te picara, güey, que alguien, no sé, güey, que alguien se avanzara contigo y fuera más inteligente, y te pusieron cuatro, güey, y pues estoy muy agradecido con eso, güey, sí, estoy un pinche agradecido con eso, de que mi puta vida de morrito se me hizo bien fácil, y pues gracias a Dios no pasó nada. Nada de eso, Nada de eso, sí, gracias a Dios las libramos todas esas veces que estuvo culero, y siempre salimos con una sonrisa, güey, pero pues yo sé que hay mucha banda, la neta, que pues a lo mejor no está en mi situación, güey, porque por ejemplo ahorita, ya que ahorita yo estoy más posicionado en el rap, güey, ahorita estoy dando unos talleres como por parte del gobierno, y si me toca ver como güeyes como, pues te ves reflejado en ellos, como de güey, este güey, tiene la misma situación que yo tenía con mi jefa, no tardan en correrlo, o sea, y tú lo sabes, tú lo visualizas, te proyectas a lo mejor y no pasa igual que a ti, güey, pero sí, sí te quedas así como de vale verga, güey, que alguien más pase por eso, sin, sin que alguien le diga así como de, oye güey, neta, no, no te va a costar, nada que te quedes en tu casa, güey, y que te, que le hagas caso a tu jefa, güey, que no sé, güey, te dediques a estudiar, o sea, neta, sí, y ponle tú a lo mejor y no necesariamente que te digan, quédate en tu casa, pero el simple apoyo de alguien que te diga, güey, yo ya pasé por eso, no te preocupes, no está tan cabrón, te hace sentir como, güey, no estoy solo, güey, sí, man, más seguro, sí, 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 porque yo, el único pedo que recuerdo así de morro, que sí me, me, como, lo que más me tumbaba era el hecho de saber, tú estás solo, güey, tú estás solo, te lleva a pasar ahorita algo, nadie va a meter las manos por ti, güey, o sea, sí tienes familia y lo que quieras, pero no, güey, no cuentas con ellos, entonces, eso era como lo único que me tumbaba, y ahora que veo, por ejemplo, muchos morros, sí, sí digo así como de, güey, no sean culeros, o sea, toda la banda que, que esté más posicionada o así, o que pueda ayudar, no mames, pues, de nada te cuesta darle un consejito a una persona, decirle una palabra, güey, a veces eso hace mucho la diferencia, a veces, este, que apoye esa banda, y pues neta, hay muchos morros que nos ven como ídolos, hay mucha banda que nos ve como, como yo quiero ser como ese güey, neta, yo creo que hasta una simple palabra tuya, puede ayudarle a alguien que esté en la misma situación que tú estuviste hace, cuatro años, seis años, o no necesariamente subió la situación, sino, pues no sé, darle una, una esperanza de algo, por ejemplo, yo fui al, al Panorte, ahorita patrocinado, por aquí, nada, censura, este, te canta si quieres patrocinar, patrocinanos, patrocinanos, este, fui al Panorte, y me gustaba mucho ver la reacción de la gente que vendía cheve adentro, porque, bueno, para empezar me tocó que torcieran a uno, porque, pues ellos buscan la manera de, de hacer su trabajo más eficiente, y empezaban a vender vasos escarchados, y la madre, y eso está mal, por la parte de la organización, bueno, o sea, tú, nomás tienes que vender esto, y los tienes que vender en, en vaso de plástico, y, y dos cheve por 130, estaban vendiendo, y había raza que estaba dando los vasos que se tiraba del, del evento, y lo estaba vendiendo con 10 baros más, o, o si la escarchaba, 20 baros más, y así, o mezclaba las cheves, o cosas así, y, y pues me tocó que torcieron a uno, eso en frente de mí, le hicieron regresar la feria extra, eh, pero me da mucha satisfacción cuando yo le decía a un güey, güey, tu trabajo es importante, o sea, esa, esa palabra güey, o esa, esa realización güey, es como, sí güey, o sea, me estoy metiendo una vergüiza, pero, alguien tiene que hacer esto, o sea, mi trabajo es importante, no por estar vendiendo cheve, tres días seguidos güey, no significo nada, ¿sabes? y así con cualquier profesión, o sea, yo creo que si vas, hay que ponerlo práctico, así, mándenme su, comenten aquí güey, si le han dicho alguna vez, o si dicen a alguien güey, regresen aquí, pongan, la neta, se sintió bien hacerlo, y se sintió bien ver la, la cara de la persona, cuando le dices que su trabajo es importante, porque a veces si nos falta, mucho eso, y yo como creador de contenido aquí, meto unas vergüizas güey, porque yo hago absolutamente todo güey, ya te platicaré el esdog más adelante, yo creo, de todo el pinche jale que me aviento, soy un adicto, o sea, vengo aquí a vacacionar güey, grabé cuatro episodios, porque soy un adicto güey, no, no, y no es cualquier madre, soy un perro adicto güey, no es cualquier madre, porque por ejemplo, ustedes a lo mejor ya ven esto, que es el producto final, pero no están viendo, a él montando, no están viendo a él, haciendo la escaleta, para ver que se está preguntando, a él investigando, al güey que va a venir, entonces si es un trabajo, ¿no? Sí, y a veces exactamente como dices, eso que te digan acá, como de no mames, pues la neta, te rifas, hace la diferencia güey, o tú no sabes que güey, neta, el día de mañana, la va a romper güey, tú no sabes, o el día de mañana, va a dejar de saber lo que hace, por falta de motivación, por falta de motivación, exactamente también, o por una inseguridad del momento, que a veces si, lleva un sentimiento, y te clavas, y ya para salir de ahí, está bien cabrón güey, ¿tú tienes algún recuerdo así, que alguien te ha dicho algo específico, que te haya dado como ese boost, o esa, o esa, o te haya revivido en cierto punto, algo que a lo mejor tú sentías, que ya no estabas haciendo bien, en tu carrera de freestyler, o en tu vida? Yo creo que hace poquito, fue como que en mi carrera de freestyler, porque después de la pandemia, sí me alejé mucho, y pues hubo como mucha gente, muchas ligas, mucha, yo creo que todos los organizadores, de las ligas de CDMX, confiaron mucho en mí, entonces, no sé güey, cómo te diré, fue como, un peso grande, sí, fue como un peso grande, porque o sea, la gente esperaba muchas cosas de mí, fue así de, ok, va, de repente, la neta, me alejo, me alejo, porque digo, sabes qué güey, no me late la toxicidad de esta mierda, no me late, siento que no era lo que yo esperaba, y... Con solo esto güey. Ah, sí, 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 vean ese titular güey, la nueva promesa de México, Red One, un recopilatorio, ¿qué dice ahí? Sí, 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 de rap, rap bullying, rap bullying, que también tiene el RG, uno de esos güey, entonces, el simple hecho de hacer ese tipo de cosas, ya te mete un peso bien cabrón a ti, como freestyle güey, que también puedes caer en vicios a la hora de, de ver eso, dentro del freestyle, pero primero cuéntame, cuéntame tu anécdota, ahorita, ahorita quedamos en eso. Sí, pues, eh, no sé, pues precisamente como dices, exactamente ese punto que estás tocando, no sé, mucha gente empieza a poner peso en tu, en tus hombros, y dices, verga güey, pues yo realmente no quiero hacer eso, llegas a cierto punto de la escena, donde dices, ah, no mames, esta es la pinche parte oscura güey, o sea, nadie te cuenta eso güey, y son cositas que tú vas viendo y dices, vale verga, esto no es tan, tan real y tan mágico como esperaba, a mí la neta lo que pasó, fue que me fui dando cuenta de varias cosas, realmente en la escena, que dije, no mames, yo pensaba que neta, el que tuviera más talento, y el que, te echara más ganas, iba, ese que llegaba más lejos, ajá, y pues ya me di cuenta que no, que neta, esa banda tiene contactos, que esa banda a lo mejor ni es tan talentosa, pero, pero tienen algo atrás, son en factor ex, externo, entonces me, me empezó a dar mucho el bajón, eh, siento que yo le di mucho a mi escena de, de Ciudad de México, y cuando me dio el bajón, así como de que, yo dije, sabes qué güey, ya, ya, ya no quiero esto, pero ¿cuánto te duró? o sea, porque no, no sucede un día para otro el bajón güey, no, 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 así me duró como dos años, pues casi toda la pandemia, tres años, eh, a partir de, diciembre del, año pasado, fue cuando empecé otra vez a batallar en forma, que me empecé a reactivar, y realmente a partir, bueno, eh, diciembre, noviembre, por esas fechas yo empezaba a caer eventos, y la neta, pues muchas palabras de ciertas personas me ayudaron, como decir, güey, pues, tú eres un pilar de esto güey, o sea, a pesar de que ahorita ya no te sientas seguro o así güey, o sea, tú eres un pilar de esto güey, o sea, mucha banda que ha tenido oportunidades ha sido por ti güey, porque tú abriste una puerta, eh, ya está chido güey, o sea, realmente está chido sentir eso, eh, muchos güeyes de, organizadores de las ligas, Venom, Shaolin, eh, Fad, me empezaron a decir, ¿sabes qué güey? Las Vibranium, sí. Ajá, yo sé la situación por la que estás pasando, pero, tranquilo güey, tranquilo, te voy a jalar más, y fíjate que a mí me ayudó más que, que neta como que lo vi más como por amistad que porque quisieran que volviera. Que por empresa. Ajá, que me dijeron, güey, tú le das bien verga güey, yo soy tu valedor, eh, y no sé, por ejemplo Venom, que ahorita le está rompiendo, date un face to face güey, cálate, cálate, y, o sea, sí, sí como que me ayudó a recuperar confianza, ahorita ya me siento otra vez entero, porque he estado practicando, porque he estado, pero sí ha sido como, no sé güey, es que es un pedo de autoconvencerte güey, que, que eres bueno, ¿cómo llegas a, por ejemplo, estos pasos, y de repente, te quitan la seguridad güey, te quitan la seguridad así completamente, y dices, vale verga güey, ahora qué hago, yo rapeaba diferente, ajá, y ves los videos, y dices, no mames, si le da bien chido, sí, 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 te quedas así, para la gente que está escuchando, pues hay un video así, bueno, vamos a ver, a lo mejor, si nomás pones tu, tu seudónimo, sale, sí güey, o sea, ah no, no, todavía, bueno, el cierto de ese video, ¿qué sale? pero bueno, para la gente que está viendo, dice, un video aquí, pones Red One en YouTube, dice, la nueva promesa de México, Red One, sí, y es un video compilatorio, me imagino que tus mejores barras, güey, sí, sí, y al verlo dices, verga, si está bien verga, sí, 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 o sea, y por ejemplo, sí pienso como que, el freestyle es un lugar, donde a veces tienes que aprovechar el foco, a veces no tienes el foco, a veces, a veces llega, acabas en el foco, ajá, a veces tienes que, que machetearle de un chingo, para que termine el foco en ti, pero lejos de eso, no mames, o sea, es algo muy bonito, el freestyle es algo muy chido, güey, me ha traído muchas personas, me ha traído muchas experiencias, muchos viajes, muchas cosas que yo creo que por mí mismo no hubiera conocido, si no hubiera tenido este talento, pero también así como, como me ha traído cosas, creo que me ha quitado muchas cosas importantes, entonces, siento que, la banda que, está dispuesta, a querer, a, a ser profesional en esto, tiene que estar bien consciente, que, así como esta madre, les va a dar un chingo de cosas, les va a quitar también, cosas importantes, ¿cómo que? no sé, güey, yo por ejemplo, yo, yo no soy muy apegado a mi familia, sé que por ejemplo, para, pues precisamente para esto de estar viajando, pues tan solo el día de, el día de mañana, el día de mañana es mi cumpleaños, y es ese evento, güey, entonces realmente yo me tengo que poner a pensar, ok, güey, qué tan profesional eres, como para ir a batallar, el día de tu cumpleaños, y pues es como de, ok, güey, pues me están pagando, güey, tengo que ir a un estado, tengo que, o sea, puede que yo quiera fiestear, güey, puede que yo quiera festejar mi cumpleaños, relajarte, ajá, relajarme, pasármela bien, pero pues realmente, esto es lo que quiero, güey, o este, yo, yo sé que, que me, y a lo mejor suena feo, güey, yo sé que me va a llenar más un evento el día de mi cumpleaños, que pasarlo con mi familia, porque esa es mi situación, o sea, tal vez no para todos es igual, pero realmente el freestyle me orilló hasta este punto, güey, donde yo disfruto más un evento, que pasarme mi cumpleaños con mi familia, ¿por qué? Pues por, no sé, güey, diferentes puntos, el freestyle siempre he estado, güey, eh, sabes que hay una aceptación de la gente, ajá, a lo mejor más allegada, aunque no los conozcas, güey, que la relación de tu familia, que con la relación de, ajá, exactamente, diferentes puntos, no sé, güey, eh, pero sí está cabrón, porque estás de acuerdo que también el día del evento tienes que dar lo mejor de ti, porque es un evento, obviamente, y porque la gente espera algo de ti, como lo veíamos ahorita, o sea, el hecho de estar como principal en un flyer, pues te dice que, que esa persona va a traer un buen espectáculo, ¿no? Sí. Y sentir como que esa presión a lo mejor en una primera instancia, que ahorita a lo mejor también tú ya tienes mucha experiencia y sabes un poquito más cómo manejarlo, pero al irte topando con esto, por primeras veces, pues a estar cabrón, decir, pues estoy sacrificando esto, y a lo mejor, y sí, mi familia no repercuta tanto a mí, pero es mi cumpleaños, yo me quería pasar al relajado, ahora tengo que estar aquí, si estoy chambeando, a pesar de que estoy chambeando, sí, aunque sea algo que me gusta, y tengo que cumplir la expectativa de alguien, o sea, exactamente, sí, sí es una carga muy fuerte, güey, en general, tener que estar todo el tiempo llenando la expectativa de la gente. Sí, 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 mmm, yo digo que la solución a eso, para que no te sea tanta carga, tan desgastante, tan desgastante, es como, perdón, si no, no, este, como cumplir tu propia expectativa, ¿sabes? Porque siento que va muy al par de la gente, pero la diferencia es que tú, no sé si te ha pasado, güey, este, este hecho de que tú eres tu peor hater, güey, sí, tú eres tu peor hater, ¿por qué? Porque a lo mejor tú, todos los días en el espejo, güey, sí, güey, tú piensas así, das asco, güey, sí, güey, neta, cualquier cosa que piense, cualquier carnal de, de allá afuera, tú ya lo pensaste contigo mismo, y diez veces más cabrón de lo que ese güey, o sea, tú te has odiado más veces, entonces, yo diría que es diferente, porque, tú conoces hasta qué punto, tú la estás cagando, y puede que alguien que, bueno, en este caso, que estás ejemplificando a alguien externo, pues nomás te haya visto dos, tres veces, o haya conocido un poquito de ti, y ya haga un juicio, a, a, a lo que él sabe, diciendo, a esto le falla, güey, a esto, ajá, no va a tener una idea tan certera de lo que tú necesitas, güey. Ah, pero por ejemplo, ahí es lo que te decía de llenar las expectativas, creo, creo que es más difícil llenar las expectativas de uno mismo, definitivamente, que las de la gente externa, o sea, sí está chido que, por ejemplo, mucha gente se identifique conmigo o así, pero yo, por ejemplo, a lo largo de la carrera, entendí que, que no debo de hacer caso, ni a los comentarios malos, ni a los buenos, ¿por qué? Porque realmente esas cosas no definen, lo que tú eres, güey, o sea, a la gente le gusta escuchar, cosas buenas, a la gente, se agüita cuando escucha comentarios malos, pero realmente la gente no se ha dado cuenta que, que en base a tu trabajo, son esas opiniones, güey, que realmente tú no te tienes que fijar, siento mucho que a veces les pasa, este hecho de, ok, le tiran mierda, se va para abajo, este, lo halagan mucho, se va para arriba, sí, güey, y precisamente la gente no se da cuenta que tiene que mantener una línea, eso yo creo que fue lo que me constó como de mis expectativas, por las cuales me agüité, me alejé, el hecho de decir, ok, güey, este, esta gente dice que soy esto, esta gente dice que soy esto, yo, en ese proceso de crecer como morro, decir, bueno, yo que soy en verdad, güey, ajá, yo, yo que verga soy, y ya pues, en mi situación me peleé con el freestyle, diciendo, yo no soy freestyle, güey, yo no soy eso, la gente ya tiene un concepto de mí, y yo no, yo soy más que un freestyler, y de repente llega la reconciliación de, güey, eso siempre estuvo ahí, yo quiero estar ahí, este, si, si yo sé que soy capaz de hacer eso, y ya, no, empiezas en un pinche embrollo, güey, hasta que encuentras realmente tu línea que dices, esto era, güey, ni tenía que fijarme por los comentarios buenos, ni por los malos, porque esa madre me hizo un embrollo en la cabeza, güey, entonces, era como el hecho de, ok, güey, ya conoces tu línea, ya sabes que tienes que hacer, y por ejemplo, ahorita, no sé, güey, eh, antes, no sé, era muy emocional, antes me afectaba algo, y lo daba, demostrar mucho, muy susceptible, ajá, en, pues, cada cosa te va ayudando, y en este aspecto, ya sé que, por ejemplo, no sé, sea el día de mi cumpleaños, me sienta mal, me estoy llevando la verga, estoy enfermo, yo ya, quedé con un compromiso, y tengo que cumplir como tal, y, eh, llegar a ese punto está bonito, güey, la neta sí está muy bonito, porque es como de, ok, güey, ya viste, donde te la cagaste, donde te tropezaste, eh, donde lloraste, donde, ahora ya sabes, güey, ya sabes cuál es tu papel, güey, cuál es tu papel. Ya sabes, es la segunda vez que te lo topas, cómo abordarlo de una mejor manera. Sí, sí, exactamente, sí, es como la segunda vez que digo, ok, va, 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 ya. Eso, qué pedo. Sí, 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 exacto. ¿Y crees que haya otro nivel de eso? O sea, ahorita tú, a lo mejor, estoy poniendo un mal ejemplo, pero, ¿cómo crees que sea ya en una escala mayor, güey, dentro del freestyle, no sé, un asesino, un rapder, ¿cómo crees que sean estos conflictos, güey, escalados a eso? O sea, ¿crees que se tomen de diferente manera? ¿Crees que haya como que otra escala donde, donde a lo mejor, yo lo veo, por ejemplo, voy a poner una, una ejemplificación muy, muy técnica a lo mejor, pero en la voz, güey, hay, hay, o sea, al cantar, hay varios puntos donde, dependiendo de tu registro vocal, tu conexión, a la hora de, de deslizarte a través de las notas, de, se, tiene, tiene roces, o sea, se le llaman puentes, más técnicamente, y, y cada tanto, por ejemplo, el primer puente, no sé, serían 10 notas, del, del do central a, ¿qué sería? El re, no sé, suponiendo. Ahí es tu primer puente, y el siguiente puente, que es donde también necesitas configurar, para que fluya todo de manera, que fluya, ¿no? Que no haya un crack, que no haya, que no se te rompa la voz, que, ajá, ya es, ya no son 10, güey, o sea, son 5, y el siguiente, ya son 2, güey. Sí. O sea, a lo que voy es que a lo mejor, y tú en este caso, estás en el segundo puente, güey, en el primer puente, pero no sé si, haya más puentes, a partir de ahí. Yo, yo digo que sí. Yo, ¿o crees que sean más sociales, o más objetivos de vida, o? No, 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 yo digo que sí hay más puentes, y, y, está muy cagado, ¿por qué? Porque siento que, a pesar de que, por ejemplo, haya algunos MCs que ya estén más pegados, ya, siento que hay puentes, que esos güeyes no han vivido, güey, o. Ok. Que se han brincado puentes. Que se han brincado puentes, o. Mira, por, por el simple hecho, yo me brinqué como todo el puente de decir, no paso cypher, no paso octavos, o sea, yo me salté como del pedo, de las regionales, porque nunca hice una regional, nunca hice una nacional, me salté directo a las internacionales, güey, que fue cuando viajé a España. Sí, en las. ¿Gull Bardos? En la Club de la Palabra. Sí, en la Club de la Palabra. Entonces, este, pues por ejemplo, yo sentí que me salté un gran paso, que a lo mejor me hubiera ayudado a llegar mejor, a, a esos tiempos. Eh, no sé, también veo alguna actitud de los MCs, como que, inseguridad a ciertas cosas, como de su vida personal, como, y, y te lo digo, yo porque los topo de varios años, no sé, güey, mucha banda ve al lobo y dice, no mames, el lobo se ve bien matón, no mames, si consigue, si convives un ratito con el lobo, dices, no mames, pinche lobo está bien tierno, güey, es bien chido, güey, este, pero, pero son como esas cositas, güey, siento que algunos no han pasado, y siento que sí, sí, definitivamente debe de haber más, más, eh, escalones, más pilares, más altos a los que tengas que llegar, donde digas, ok, esto ya no me afecta, esto, no tiene que pasar por mi mente, esto, eh, o situaciones que vayas superando, pero sí, obviamente, no mames, creo que, que faltan demasiados pilares, pero, el hecho de que sepas que hay como, como estos pilares, güey, es lo que te ayuda como a profesionalizarte en algo, como, el hecho de decir, ok, güey, ya vi que me afectan mis problemas personales, cuando batallo, güey, tengo que hacerlos a un lado, si quiero profesionalizarme más, ok, ya vi que la relación con mi novia, con mis papás, eh, con mis hermanos, me afecta, eh, en esto, pues tengo que ver cómo solucionarlo, siento que también el hecho de rapear bien profesional, tiene mucho que ver con tener una paz en tu vida, la neta, y si no me creen, yo les aconsejo a toda esa banda, que quiere buscar así como, pues neta, estar ahí, estar ahí entre los 10 de siempre, pon primero en calma tu vida, y luego, intenta hacer lo que más te gusta, que a lo mejor es esto, y, y vas a ver cómo fluyen las cosas, muy diferente, es muy diferente a que si tienes problemas en tu casa con tu mamá, tienes problemas con el vecino, ya tienes problemas con el güey de la plaza, pues güey, o sea, tienes un chingo de cabeza, de cosas en la mente, güey, este, si tienes que ir deshaciéndote de pesos, tienes que ir deshaciéndote de, lo que, lo mismo que te digo, juicios que tú mismo vas creando, porque nadie, nadie como tú te va a criticar, o sea, eso sí te lo juro, nada, nada, porque nosotros somos las personas que están conscientes de, qué es verdad y qué no, al menos, al menos para ti, ¿no? Ajá, ya, y hasta dónde llega tu juicio de decir, güey, eres esto, güey, eres esto, y ya, ¿no? El chiste es, cómo vas, eh, cambiando para ser mejor persona, güey, o para ser mejor en lo que quieras, para ser mejor freestyler, cómo vas cambiando, cómo te vas empeñando, y pues siento que, por ejemplo, de morro era más fácil, güey, porque, pues, eras un morro que solo quería estar ahí sonando, y, y se dan las cosas, güey, porque es así tan fácil como quererlo y pensarlo, pero, la única preocupación es eso, güey, sí, pero ahorita que ya estás más huevudo, ya estás más grande, güey, si dices, ah, la verga, ya hay otros, ya tienes responsabilidad, sí, y hay un factor, hay un parámetro de factores que dices, verga, tengo que cumplir con esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto es lo que me gusta, tengo que hacerlo todo, entonces, si es, si está, no sé, güey, es un pedote esto de, de freestalear, de sentirte en paz contigo mismo, sí, ese es un pedote. Yo creo que uno de los escalones podría ser, por ejemplo, el, el emerger en, en la carrera de, de músico, o sea, que, que se ve muy, 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 muy 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 de moda ahorita está, o no sé si de moda, pero, o sea, se asemeja mucho la, la carrera del freestyler, a la carrera del rapero, que a lo mejor es una vertiente que a ellos les hace falta, ya, ya en ese grado en el que están, tienen otras preocupaciones, otros problemas, otras maneras de ver la vida, que, que necesitan externarlo a través de otro medio, pero no, no van a dejar su medio principal, porque a lo mejor esa es su fuente de ingresos más, más grande, ¿no? O sea, no necesariamente van a dedicarse a ser raperos, pero, es una vertiente que, que ellos saben dominar, o que van aprendiendo a dominar, que les ayuda a canalizar cierta parte, de, de su vida, y a lo mejor también les es como un reto, ¿no? Y es como, ok, vamos a distraerlos, vamos a ponernos un objetivo nuevo, que también puede suceder, porque se sienten estancados un poco en su carrera como freestyler, o se sienten que es monótono, este, y ese puede ser un, un siguiente escalón, ¿no? En la carrera de alguien en la vida de alguien, el emprender algo nuevo, el sentir que tiene un reto, ahora darle por allá, como asesino, que ahorita ya, dice, pues, ¿qué más voy a ganar, güey? Sigo invicto, ¿no mames? Sí, sí, ¿qué más voy a ganar? Y ahora se está metiendo en su carrera de músico, y es con lo que él se encuentra en paz, güey, y la neta, cada vez que ves a asesino hablar, es como que, ¿qué onda, güey, cómo estás, La persona más tranquila del mundo, al menos en lo que se ve en sus medios, güey. Sí, es muy chido el asesino, el, es muy, es muy tranquilo, eh, cuando lo conoces más, es muy castroso, sí, sí, o sea, ¿castroso en qué sentido? Es que, pues, güey, está bien cabrón así su ingenio, güey, imagínate para molestar, güey, neta, imagínate para molestar, o sea, está, está muy cabrón. Como muy cizañoso, así. No, 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 o sea, como que de repente, yo me acuerdo que cuando apenas lo empezaba a conocer, pues era así como de, no mames, ahí está el ma, güey, que quién sabe qué. La primera vez que lo conocí como en persona, bueno, ya lo había visto como en eventos, pero que conviví con él, fue en una, BDM, creo, que todos fueron a la casa BDM, y estábamos conviviendo toda la onda, y me dijo, qué pedo campeón, o sea, pero, pero te dice como comentarios bien chingaqueditas, que sabes, así como, porque a mí me acuerdo que me dijo. Pasivo agresivos. Ajá, sí, 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 a mí me dijo, qué pedo campeón, tú a qué te dedicas, ¿eres bailarín? Y fue así como, no mames, qué pedo con el mao, ¿no? O sea, lo dijo obviamente, no sé, como por físico o algo así, pero sí te quedas así de, ah, ya, ¿no? Pero ya después lo vas conociendo, y pues ya, o sea, últimamente ya cuando he convivido con Maos, y es así como, pues ya una persona muy diferente a esas veces, y es así como, qué pasó campeón, cómo estás, todo bien, qué bueno campeón, tú fates. ¿Pero crees que haya sido así por, por el trato que hayas tenido con él, o porque su vida lo ha ido formando a otro camino? No, su vida lo ha ido formando a otro camino, obviamente, pues yo creo que ese güey ya no puede como, cotorrear con toda la banda, o así, pero, pero creo que Maos es una de las personas más humildes, que te puedes encontrar en ese pedo, güey, y, y como, que ese güey, te dé esa seguridad de, ah, no mames, puedo cotorrear normal con ese güey, está muy raro, güey, porque es una persona que tiene mucha presencia, es una persona que, no sé, güey, si existe esto de medir el ki, güey, con el Maos se siente, güey, con el Maos se siente así como, se te rompe la, la madre esa, oh, siento su ki, en esta habitación hay una persona con un ki impresionante, es de más de ocho mil, si lo sientes de acá, pero, pero no mames, o sea, que ese güey como te dé esa seguridad de, ah, no mames, pues es el Maos, este, ve cómo se está portando, o sea, se porta igual con todos, sí es muy chido. ¿Y te ha tocado al revés? O sea, hay como que la envidia o el mal rollo en el rap, en el rap, en el freestyle. Ah, sí, yo creo que, pues, es algo a lo que tienes que atener, ¿no? Porque mucha banda también, o sea, como lo dices, va de que a su rollo, güey. Por ejemplo, hoy viene el lote a grabar en la mañana, y, y no sé, o sea, a mí se me hizo como que muy corto, como que vengo a jalar, ajá, y dije, pues le damos, empezamos en corto, o sea, no hubo como que mucha charla previa, pero ya entramos en la plática, y a mi hijo, pues podemos jalar un ratito más, güey, pues ahora es, ajá, o sea, como que, no sé si lo hace a propósito, o venía atareado, o sea, o sea, no pregunté tampoco, o sea, no voy a estar así, y aparte el lote ya ha venido aquí, este, yo sabía que, pues es camarada, o sea, cuando se le, ni te da una polla así, pero no sé qué tanto es de que, la indiferencia, o qué tanto, pues yo soy mi rollo, y vengo a jalar, y ahí se queda, o sea, no sé realmente cuál sea el motivo por el que la gente se, se limite un poco a convivir, porque también es, me imagino que voy a ser cansado, tratar de cotorra con todo, sí, 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 fíjate que sí es cansado, no sé, güey, pues es que también somos personas, no, o sea, es como lo que te decía, mucha banda sí nos ve así como, ah, ese güey es mi ídolo, ese güey este, es bien rifado, ah, ese güey es una mierda, o sea, cada quien tiene su criterio tuyo, no, pero pues se olvida que al final de todo, pues eres persona, güey, entonces, no sé, yo, yo la neta siempre intento convivir con las personas, y siento que eso no, no me ha ayudado mucho como artista, como el hecho de, de darme mi lugar, no, como, como de decir, ok, me voy a mamonero un poco más, para que, para que me jalen más eventos, como para tener más prestigio, pero pues realmente es porque yo no soy así, güey, no me lo que, yo sé que a lo mejor y debería de hacerlo, y tener una estrategia como de cómo llevar a hacerlo, sin dejar de ser yo, güey, pero pues, sí soy como de otra forma, intento convivir con todas las personas, así que algo que no me gusta, es que así la gente confianzuda nada más, y, y sí marco mi línea, ¿no? como de, güey, o sea, está bien, si quieres hacerme una broma, te lo acepto, pero no esperas que, me guste, güey, o no esperas que yo también me ría, no voy a ser grosero, pero pues, hasta ahí, güey, sí, sí, hasta ahí, y sí, intento como, como marcar esa línea, y también siento que, neta, sí soy muy humano, porque, en el aspecto de que, a mí me haces algo que ya no me parece, a mí me vale verga que sea artista, güey, o sea, si yo creo que es correcto, o mi enojo dice, ¿sabes qué? Díselo, si mi gente, si mi sentir dice, defiéndete, güey, lo voy a hacer, güey, lo voy a hacer, por más que la gente diga, ah, no mames, es que ese güey ya, no güey, pues sigo siendo una persona, y a lo mejor, pues ya depende de cada quien, ¿no? que, que haga o que no haga, pero yo sí me considero muy, muy de, güey, sigo siendo una persona, güey, o sea, rapeo, güey, le doy chido lo que tú quieras, pero sigo siendo yo, güey. Ajá, o sea, no dejo de ser humano antes que cualquier cosa, Ajá, sí, 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 muy, muy cabrón, y, y por ejemplo, hay mucha banda que neta ya tiene el personaje por, encima, o sea, o sea, de ellos mismos, ¿no? Sí, ajá, ajá, de ellos mismos, o sea, sí he visto muchos amigos como, por ejemplo, de la generación, muchos nuevos que van saliendo, que de repente digo, no mames, güey, ni yo me la creo tan cabrón como tú, y, y, en cierto punto está chido, güey, pero hay que entender que esto es como las luchas, güey, o sea, hay personajes, güey, eh, hay algunas cosas que son de ficción, hay algunas cosas que son solo morbo para vender, hay algunas, ajá, y ni siquiera porque nosotros lo planeamos o dejamos, ah, no mames, vamos a montarnos un show como las luchas, pero sí hay que estar conscientes que cada quien tiene un personaje, y que a veces realmente ese personaje vale para pura verga, o sea, ¿por qué se los digo? Porque yo he topado varias bandas así que dicen, ah, yo le tengo un chingo de respeto a ese güey, que se ve que es acá y acá, y, y yo sí lo llego a topar como persona, y digo, no mames, cabrón, o sea, no me late tu vibra, eres una mierda, eres un parado de culo, eres este, tal cosa, y este, y encima, vienes a menospreciar a todos, encima te vienes a meter en tu papel, no, 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 este, y no me late, no me late ese tipo de pedos, no, no sé, y a veces siento que mucha banda así llega y se da como su taco, así como, hey, qué trans hermano, cómo estás, y, sí, todo el pedo, así, no, y, y por ejemplo, desde llegar así como de, de decirte, no mames, este, pero va a ser rápido, este, como cositas de ese tipo, güey, si te quedas así como de, güey, pues va, o sea, yo, yo estoy consciente que tú estás poniendo tu empeño y tu tiempo en esto, como yo también, pues vamos a hacerlo chido, güey, y son cosas así que llevan implícitas, pero, piche banda mierda, no sé qué le pasa. Sí, ayer el R también estaba comentando de que, llega un punto, en el cual parece que entre más marginado, más real eres, güey, o sea, que está mucho ese estigma de que, ah, compiten entre ellos mismos para, para decir quién tiene menos, güey, y eso es lo más valioso en el rap, güey. Sí, se tienen ese pedo de desmeritar, de, no, yo nomás tengo, un par de bóxer y unas chanclas, ah, y toda la banda, este, no, pues, o sea, por ejemplo, no sé si has visto en las batallas mucho este efecto David y Goliat, no, 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 que por ejemplo, llega un güey, no, que está bien cabrón, o sea, ponle tú, no sé, quién decir, no sé, güey, llega el RDGO, no, que ya es conocido y todo el pedo, y está cabrón, y ya se me dedica, es, no, y de repente, este, llega las mismas batallas, MC Cacahuate, sí, man, que es el que ha estado destacando, güey, es el que ha estado destacando, es la nueva promesa, y ya se cuenta que este, pues, no sé, güey, a RDGO ya lo conocen, ya dicen, es un pesado, güey, ya tienen una expectativa de qué es lo que tienen que entregar, ¿no? En cambio, MC Cacahuate, pues, apenas lo van topando, como del underdog, ajá, sí, 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 entonces, pues, a lo mejor, este, estos dos güeyes, son igual de topados por el mismo círculo, los dos conviven con el mismo círculo, pero como uno ya tiene cosas logradas, y el otro no, apoyan más a este, exactamente, es lo que dice ese güey, apoyan al que tiene la historia más trágica, al que tiene menos. Sí, pues pasa en el fútbol, cuando el Ajax en la Champions de 2016, llegó a semis, todo el mundo quería ganar al Ajax la Champions, güey, lo mismo con el Leicester City, güey, no me acuerdo en qué año fue, en 2018, algo así, que todos dijeron, ah, no mames, bueno, el Leicester City ganó la Premier League, güey, todos de repente en un punto dices, a la verga este güey, porque ya también, el estar siempre con el mismo campeón, güey, o el mismo vato que gana, se vuelve un poco aburrido, entonces cuando llega algún nuevo, dices, hay que apoyar a este cabrón, hay que apoyar a este cabrón, no tanto por hacer menos a la otra, a la otra parte de la moneda, pero, por ver algo entretenido, entonces sí, Simón, continúa. es como, no sé, güey, como, no, pues como, como en el ejemplo que acabas de poner, toda la gente se va así como exactamente, nadie quiere al mismo campeón, todas las veces, güey, pero, ¿qué hace si, ese güey se aferra, güey, qué hace si ese güey neta demuestra que es campeón, y a veces este, pues ahí entran como todos los odios de otras bandas, te lo digo más que nada porque, por ejemplo, Ciudad de México está dividido en varias zonas, en varias lugares, entonces, tal de acá no se lleva con tal de acá, tal de acá no se lleva con tal de acá, y si tal de acá logra tal cosa, güey, de repente los de acá dicen, sí, pero fue porque, o sea, encuentran, güey, cómo desvalidar, cómo desvalidar, cómo, cómo decir, no mames, exactamente ese, ese como de, no se lo merece, no se lo merece, y ese, yo tengo menos, merezco más, sí, sí, está, está muy raro, pero ese güey tuvo todo mandeja de plata, que verga, pues viene a batallar, güey, o sea, sí, 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 o muchas veces también me imagino que los jueces tienen criterios conforme a eso, que lo ideal sería que fueran objetivos, pero, quizá que también repercuta la relación que tengan con los, con los mismos raperos o con la misma escena, para dar un veredicto, sí, 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 también eso está, está como medio, ahí flotando, pero, pero pues está, tenemos que arraigarnos eso, sí, al final lo que vas a hacer es convencer a los jueces, güey, sí, al final, sí, y fíjate que eso es como muy bien sabido, porque, por ejemplo, yo a veces veo jueces que digo, no mames, ese güey, ni nos llevamos bien, ese güey le late a los güeyes que estructuran, ese güey, este, ese güey ni tiene idea de qué hace ahí, pero dices, ni pedo, güey, son los jueces, tengo que, tengo que esforzarme en rapear yo, para que a esos güeyes les guste, o sea, tiene que ser tu esencia, no sé, está raro, no hay de otra, y cómo te fue en ese sentido, en Ecuador, güey, ahorita ya, para ir cerrando, ahí vino, cuánto llevamos, güey, yo digo que dos horas, más o menos, más o menos, uno cuarenta y tantos, uno cincuenta y tres, güey, pero sí, creo que podemos cerrar con tu último, con tu último campeonato, que dijiste que empezaste a darle de nuevo en, en diciembre del año pasado, güey, y pues ya te llevaste otra, sí, una pinche internacional, güey, otra internacional, cómo te fue, güey, cómo fue de diferencia, es la segunda vez que sales fuera del país, en, en, en eventos así de ese estilo, o sea, fuiste a Barcelona, a, y ahora fuiste a Ecuador, es la tercera vez que salgo, eh, la primera fue a Barcelona, la segunda fue a, a Colombia, y la tercera es esta, pues realmente me siento muy contento, eh, está muy chido como ganar en otro país, porque pues, la neta, nadie te va a quitar el campeonato internacional, güey, entonces si es así como de verga, ya, ya lo conseguí, güey, ya lo conseguí, entonces este, si es como, te pone a pensar mucho, en, ok, güey, ahora qué sigue después de esto, qué quieres hacer, te vas a profesionalizar más, es lo mismo que te decía, tienes que actuar como de cierta manera, si te quieres cotizar, y no me refiero a cotizar en el mal sentido, sino cotizar, de que le tengan más valor a tu trabajo, de que te vayan valorando mejor como artista, entonces también tienes que entrar estrategias, por ejemplo, pues después de esto de Ecuador, si es así como de, güey, cuál es mi próximo tirada, eh, pues ahorita, mi tirada es viajar, por ejemplo, a estados, pues donde me paguen por batallar, de aquí a que empiece el ascenso, que ya es el siguiente mes, y, y pues por ejemplo, tengo Mochis, tengo, eh, León Guanajuato, tengo, eh, Guerrero Tlapa, o sea, tengo varios así como estados donde me han ido contratando, y digo, ¿sabes qué, güey? Estos eventos, tómalos bien de práctica, o sea, y no de práctica en el mal sentido de subestímalos, sino de que, practica, güey, para, verte profesional, güey, que se vea la diferencia de, ok, ya está llegando otra vez este güey, ok, viene de ganar, y se ve que, que pues le está dando pesado, entonces, este, pues a siguientes pasos, este, el próximo mes nos vamos a Colombia, igual a representar otra internacional, vamos a ver cómo nos va, en Ecuador, pues es todo muy chido, hay mucha banda con mucho nivel, eh, la verdad, yo siento que me trataron muy, 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 muy verga, en ningún momento, me aplicaron ningún localismo, ningún barcelonismo, ya es que decías que te decían cositas así, de ser mexicano, sí, 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 ¿qué es lo que te decían específicamente? eh, como, pues no sé, o sea, en primer, en primer plano, la gente le mama, el dialecto mexicano, del güey, y te aburrón, y te aburrón, y te aburrón, no manches güey, o sea, lo hacen así, bien exagerado, no mames güey, qué pedo puto, o sea, sí, sí, pero, pero está chido güey, porque, o sea, por ejemplo, siento que nosotros, eh, estimamos mucho, acentos como puertorriqueños, como colombianos, como, todo ese pedo, sin saber que, nuestro, acento, sí, güey, neta, le mama a otras personas, y, y pues no sé, por ese lado, siento que, este, pues llegué a Ecuador, realmente, la gente me aceptó muy cabrón, yo también intenté convivir mucho con la banda, conocerlos allá, este, conocí mucha banda del underground, sí me, sí me estuve codeando ahí con la banda del underground, este, y pues al día del evento, más que nada, iba decidido, la neta, a ganar, sí, sí dije, bueno, pues, sea, sea muy grande, sea muy pequeño, tengo que ganar esto, porque, pues, es una oportunidad, y, y, y es algo más al currículum que te va a decir, cuesto tanto por esto, sí, 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 exactamente, eh, mucha gente muy pesada allá, como, Tabla, eh, como, Diego, que ya estuvo en Red Bull, como, Mips, que va a estar en FMS Caribe, este, como Switch, que también ya estuvo en Red Bull, eh, quién más, estuvo Nolo de Puerto Rico, nuestro, eh, Nate MC de Brasil, que es un rapero, pues, en su idioma natal es, portugués, portugués, y, y ya, portugués, y, y, ese güey batalla en español, güey, entonces, a mí sí, se me, se me hace muy impresionante, sí, digo, no mames, carnal, muchos respetos, este, pues, también hubo, quién estuvo, tres segundos, dos, que, que es el, primer campeón nacional de, de Perú, de Red Bull, eh, quién más estuvo, o sea, Papito no estuvo, eh, pues, me tocó con varios güeyes de allá, que, que sí, le dan muy cabrón, con Esfinge, con Guzmik, de Colombia, eh, y la neta, pues, yo, yo los que iba así en mente de, ten mucho cuidado, era Diego, Mips, y Switch, que, que todos los demás nos dieron para nada, no, 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 fíjate que, sí, sí me tocó batallar contra gente que yo quería batallar, así como que dije, o sea, desde que yo vi a Esfinge, dije, no mames, yo quiero batallar contra ese güey, porque le da chido, desde que vi a Mips, dije, yo quiero batallar contra ese güey, o sea, ya en la, en la batalla me faltó, yo creo que batallar, batallar contra alguien, contra Diego, contra Diego me hubiera gustado mucho que hubiera sido la final, este, pues, le ganó Tabla, Tabla también, un morro de allá que no sé cómo, con quién compararlo, pero, no mames, está muy cabrón, está muy, muy, muy cabrón ese morro. O sea, dirías que a lo mejor ves que te ha ido fuera del país, eh, en cuestión de general, o sea, de que te sentiste cómodo, te gustó todo el trip, te trataron bien, te fue bien batallando, ya llevas con una expectativa, un poco, un poquito más centrado, güey, porque no sé, no sé a qué tan, a qué tan temprana edad de tu freestyle te tocó ir a Barcelona, por ejemplo, ni a Colombia. Creo que tenía como 20 años, sí. Pero qué tan maduro en el, en el arte iba, ¿sabes? No, no, no. Por eso, por eso te digo, porque igual el R se fue de que menos de los dos años, güey, ya había ganado en Internacional Madrid, o sea, no mames. Sí, 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 sí es como, como diferente, porque pues en esa etapa sí era más como, ¿sabes cuál fue el pedo? Que, que yo antes lo veía más como de, ah, voy a ir a España, voy a ir a conocer, y pues la neta, esta vez sí me empeñé como, mi pensamiento fue más. Voy a batallar. Voy a batallar, voy a ir a, voy a ir a ganar, ajá, y pues realmente cambia mucho cómo cambias el pensamiento, de, de que no vayas a turistear, también yo me empecé a poner, imponer ese pensamiento de, güey, ya has ido a España, ya has ido a Colombia, has disfrutado más de lo que has, has como dejado huella, ve y empeñate esta vez. Entonces sí, sí fue como un paso importante, porque dije, ah, ¿ves pendejo? Sí puedes, sí puedes, nada más que, que pues eres, eres difícil, güey. Y este, y no, pues ese día yo creo que la banda sí se dio cuenta que iba muy decidido a ganar, sí estaba muy, 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 muy concentrado, y pues, pues estuvo chido, gané, este, un chingo de respeto para la banda de Freestyle World, y muchas gracias por, por todas la, las atenciones que nos tuvo, porque sí nos trató muy bien, sí nos trató muy bien. ¿Quién más iba contigo? Iba, el 12 más 1, que es el organizador de las Magna. Ok. Eh, que fue la nacional que gané, que fue la que me mandó, que, que a propósito me di la final contra el RDGO. Ok. Sí, me di, eh. Fichir. Sí, sí, fue la final, estuvo bien verga porque. Qué bonito haber sido eso, eh. Sí, sí, de hecho todos se quedaron así como de, ah, no mames, esos güeyes se van a rifar el. Así Vegeta y Goku. sí, sí, sí. Porque todos pensaban que íbamos a ser Maki y yo. Ajá. O sea, todos pensaron que le iba a ganar el Maki al RDGO, y no mames, de repente el R, no sé qué pasó, se prendió. La Paz, güey. Sí, sí, sí. La Paz de vivir en un estado tranquilo, güey. Ajá. Sí. Datos no opiniones. Quién ganar, vengan mochis. Datos no opiniones. Exactamente. ¿Cómo fue vivir eso, güey? O sea, de ver así al R. No, pues fue muy chido, ¿sabes por qué? Porque la neta, o sea, nosotros lo vimos como del, cuando va el R como que es un poco dudoso, güey. ¿Sabes por qué? Porque siento que aquí ya entró en una zona de confort, donde ya conoce a los chavos, güey. Ya sabe por dónde llegar, ya ganaron chingos, casi todas las ha ganado el Lely, su puta madre. Entonces, este, llega ya, güey, y a veces cualquier morrito llega y le dice, tú eres un pendejo, o sea, porque yo creo que eso es lo único que tiene el distrito, darte huevos. Madre de arte, sí. Ajá, para llegar y decirle a cualquier, güey. Y este, y de repente siento que lo bajonea, entonces, verlo así en la semi, como le dio contra Maquiavélico, sí fue así como de, no mames, o sea, todos estábamos extasiados de, güey, regresaste, güey, o sea, regresaste, le estás dando con el nivel que le estabas, que tenías, güey. Y ya, no, yo la neta, sí, cuando, cuando lo vi así con el Maqui, dije, pensé dos cosas, o una de dos contra mí, se prende más, o contra mí se poncha, porque ya dio mucho. Ajá. Con el Maqui. Y ya, pues, este, nos tocó la final. La verdad, yo lo desconcentré acá con unos argumentos acá. ¿Quién salió primero en la final? O sea, tú, tú, tú quedaste primero. Ajá. O sea, él sabía que ya iba contra ti si ganaba. Sí. Ok. Sí, 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 este, y ya, pues, yo empecé, o sea, el chiste es que el R como que no supo jugar muy bien sus cartas, porque intentó como jugar así como de, de, güey, este, tú te quedaste y no has logrado nada y cosas así, ¿no? Entonces, yo le jugué como el lado de, no, no es que yo me quedara y no he logrado nada, es que tú te fuiste y los dejaste, güey. Entonces, sí, sí jugamos como mucho como ese argumento, ¿no? De, y ahí cayó. O sea, en ese sentido, tú lo metiste a tu campo. Sí, sí, o sea, y ni siquiera como mucho a mi campo, sí fue así como de, ok, ¿dónde voy a guiar la batalla? En mis méritos. Y ya le empecé a hablar así como de, mientras todos a mí me tiraron mierda y me dijeron mamadas, yo seguí aquí, mientras tú te fuiste de puta acá, de no pudiste representar la ciudad. Y, y pues ya este, R se desconcentró mucho y sí fue así como de, no, pues ya, ya, ya hice la chamba y ya este, pues, pues ya el resto fue historia. Pero había estado bonito, así que ya había, se acabó, pararon y se besaron a él. Sí, siempre es un gusto batallar contra ese cabrón, ¿sabes? O sea, siempre es un gusto batallar contra ese cabrón, porque lejos de que sean solo tiros, este, si llevan algo como que representa, güey, o sea, yo también cuido mucho mis palabras porque no me gustaría decirle algo a R que no me representa, güey, como tirarle una personal que diga, ah, no mames, eso yo lo vi. No, pues con ese tipo de personas que, que yo valoro, estimo o así, si es así como, no, pues eso no va. Y lo que lo hace muy épico es el hecho de saber de, ok, güey, tienes que batallar con todo menos lo sucio, güey. Sí. Tienes que batallar con todo menos lo sucio y ahí se va a ver quién está más entrenado de tu carnal o tú. Sí. O sea, y eso es lo chido y eso es lo bonito de batallar con R, como el hecho de, nada más vamos a ser tú y nuestros argumentos y a la verga, güey. Sí, sí. Porque los dos tenemos mucho, mucho ese pensamiento, aunque no, nunca nos lo hayamos dicho o así, yo lo he visto. Ese respeto mutuo de que se ponen un límite. Ajá, de que nos ponemos un límite y no rebasamos ese límite. ¿Por qué? Porque, no, pues, ¿pa qué, güey? O sea, es dañar a una persona que en verdad quieres cuando, cuando puedes solo rapear, güey, y demostrar tu talento. Entonces, sí, sí está muy, muy bonito como batallar con ese, con ese perro. Como que con cada persona tengo como mi sentimiento diferente. Ajá. Por ejemplo, con el Ariel sí es más competitivo, como, como cuando me toca batallar con él es así como, ah, tienes un flow bien cabrón, tienes un doble tempo, pero, pero, ¿qué crees? Pero yo también. Sí, sí, sí es como más competitivo. O sea, ¿crees que si no hubiera sido tú el finalista, el R hubiera dado mejor papel? A como lo viste en todas las batallas. ¿O crees que a lo mejor el hecho de que tú hayas progresado hasta la final, él haya sido motivante que él también haya logrado eso? Es que, es que quién sabe, mira, o sea, te voy a dar mi versión de las cosas, ¿no? Sí, bueno. O sea, por ejemplo, a mí en esas batallas que fueron Magna, la nacional, a mí me tocó contra puro foráneo, ¿no? Ajá. Entonces, mi pensamiento, en la primera me tocó contra el once de Monterrey, en la segunda contra, no me acuerdo quién, y en la tercera contra el Verse, que es también de los chicos que vino esta vez. Entonces, este, cuando, pues, no sé, cuando me toca con R, sí fue así como de, mientras me estaba tocando con estos chicos, fue así como de, güey, pues tendré ese pensamiento de, es mi ciudad, güey, no voy a dejar que, que pasen sobre mí, ¿no? Yo soy quien la defiende. Y a lo mejor muchos de los foráneos también eran, no sé si primerizos, pero no tan experimentados fuera de la ciudad, y, y, pues, esa es la, la típica que te toca, ¿no? De que las primeras veces que sales fuera, pues, tienes que adaptarte a la, a la manera de relacionarse de la gente, a que tú no eres el favorito, a que te van a, a ser, a ser complicada la vida, y te van a usar a lo mejor modismos de allá, o van a hacer referencias de allá, que tú no vas a entender, y tienes que, o sea, hay mucho, hay más cosas en las primeras interacciones, que alguien viene de fuera, que en la gente que ya, es de ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que te ha dado a tu favor. Eh, también, bueno, es que también hay como varios, como tipos, cosas que pueden jugar a favor, o en contra. Por ejemplo, esto que te digo, lo de David y Goliath, de que neta, prefieren apoyar a este, al, al que se vea, no sé, menos experimentado, al que tenga menos batallas, también luego afecta, ¿no? El chiste es, qué tan profesional seas tú, para plantarte y decir, no, güey, no, 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 o sea, entiendo que esto está pasando, entiendo que la gente te está gritando a ti, por este efecto, pero no va a pasar, güey, te va a demostrar que, que tengo más nivel, y creo que fue con, lo que pasó con los foráneos, porque los foráneos lo hicieron muy bien, y aparte, son una camada de morros, que están muy, 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 muy cabrones, este, y ya en el momento, que me tocó en la final, contra el red de G, o sea, fue así como de, no, güey, o sea, ve, ve mi cuadrante y ve el tuyo, yo vengo haciendo más chamba que tú, sí, fue así como de, no me vas a ganar, güey, no, no, ajá, entonces, tú supiste en cuánto clasificó el que en día peo, ajá, o sea, por ejemplo, sí lo vi como un poquito más peligroso a Maki, aún así, no le pierdo el respeto, y el miedo que también, pues, le, le tengo a su debido tiempo a RDGO, güey, o sea, porque, no me va a confiar y decir, Nel, te voy a ganar, estás por la verga, no has practicado, no, o sea, ajá, aún así fue así como de, verga, te acabas de pasar bien cabrón con el Maki, y si me descuido, güey, te vas a pasar de verga conmigo, entonces, este, es ese momento de estar concentrado de, ok, me toca contra mi amigo, ya tiene que no lo veo, eh, pero yo quiero ese viaje, yo, yo en verdad quiero ese viaje, y me lo merezco más que él, por lo que estoy haciendo en estas batallas, entonces, todo eso pasa en tu mente en la final, y, pues, le das como puedes, ¿no? Y, y la neta, no mames, RDJ también tenía todo para ganar, pero, pero, ahí creo que jugó un poquito más quién estaba concentrado, quién, quién lo quería más, entonces, pues, sí se vio así como mayor concentración de mi parte, pues, sí, ya pudimos ganar el, el RDJ también es bien chido, güey, o sea, pues, gané y me dijo, güey, qué chido, va a representar, cuando gané fue de los primeritos que me mandó un mensaje, y me dijo, ves perro, por algo tenías que irte, sí, sí, entonces, este, no, pues, yo, yo agradecido de, de conocer como personas de esas, hay muy pocas en mi vida, como RDGO, pues, que, que son personas que puedo dejar de ver un chingo de rato, sí, pues, toda la raza de impacto urbano, imagino, o la mayoría, ¿no? Sí, 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 no mames, y es que los de impacto urbano y yo nos conocimos como muy cagado, güey, nos conocimos. ¿Por qué? Nos conocimos como siendo ciberamigos, güey. Ok. Sí, 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 o sea, haz de cuenta que ahí. Como en un foro, así. Ajá, ajá, como en un foro, y de repente conocí al Snog, y fue así como de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda? Oye, güey, pero, por ejemplo, yo no, ni era conocido, güey. A lo mejor y sí habían visto videos míos, pero no era así como ahorita, güey. Entonces, ese güey, oye, güey, este, ah, pues, le das chido, güey, topo estas batallas que hacemos acá, y fue así como, ah, no más, pues, está chido, güey. Y ya, ¿no? El primer acercamiento que tuvimos fue que nos dijo, oye, este, voy a ir, este, con, voy a ir con mi compa Flow, este, a Ciudad de México. Que saludos a la Flow. La Flow está bien cagada. También saludos a la Flow. Y vamos a ir, este, tal fin de semana, para ver si nos puedes llevar a competencias, este, vamos a grabar, pero para esto, güey, no sé, no sé cómo estuvo el pedo que yo lo empecé a presentar como con mi círculo social, como con el cat, el organizador de la show. Artesano. Artesano. Entonces, que están invitados ustedes dos, en la neta. Sí, sí, sí. Cualquier momento que se arme cat artesano, yo los iba sin chingo, entonces, ajá. Sí, son chidos. Entonces, haz de cuenta que ya cuando cayó esos güeyes, o sea, como que yo hice el, el, el truque como de, oye, güey, cata, este, mira, hay unos carnales que van a venir de, de mochis, este, son chidos, no tienen dónde quedarse, pero te ofrecen tanto varo por quedarse aquí. ¿Qué onda? Se arma, y dijo, sí, güey, el cata es muy chido, el cata es muy, muy, muy chido. El chiste es que ya, ¿no? Este, pues, le pagaron, se quedaron ahí en su casa, estuvieron conviviendo con el Dominic, güey, porque el Dominic siempre estaba ahí en la casa, y pues, se quedaron así como de, ah, no mames. Sí. Para ese entonces el Snog ya le hablaba al Cape Road, por algunas razones del destino, y grabamos un cypher, güey, grabamos un cypher, el Necrozmantía, el... No, fue como en un anfiteatro, en un teatro, madre, sí, 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 güey, sí, sí, güey, y ya el segundo que hicimos fue ese con Impacto Urbano, donde salía este Snog, este, también, pues, como que nos empezamos a topar, y fue así como de, pues, tope nuestro desmadre, ¿no? Nosotros somos los amigos que nos juntamos aquí, siempre que cuando acabamos, vamos a la casa de Cata, tomamos, vénganse al castillo de Chapultepec, vamos, y pues, como que les dimos, pues, trato chido, güey, o sea, como de banda adolescente que iba a cotorrear, todo ese pedo, pues, también esta banda... Buen rollismo, sí, sí, estaba bien morrita, y ya nos tocó como la de vuelta, ¿no? Porque, pues, ya me empecé a ser conocido, y creo que fue uno de los primeros exponentes del freestyle que empezó a bajar a Mochis, y, este, pues, gracias a estos güeyes que me bajaron, y, pues, la neta, yo cuando bajé a Casi fue así como de, no mames, pues, estos güeyes viven uno a la cuadra del otro, y el otro vive a la otra cuadra, sí, son como pinches amigos que se conocen de toda la vida, güey, entonces, este, no mames, pues, a mí me latió un chingo de su coto, y sí, fue así como de, no mames, este, está bien verga, y yo les contaba a todos así como, no mames, es que los cotos en Sinaloa están bien vergas, güey, porque hacemos esto y esto y esto, y ya eso fue como, pues, parte para que, no sé, de repente, este, no sé, R quisiera bajar, Stigma quisiera bajar, Potencia quisiera bajar, el Forastero, sí, 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 pues, precisamente de esas pláticas de, no mames, y pues, siento que son personas que, el RC también vino aquí hace ratito, sí, el RC y el PYME, sí, pues, también por muchas recomendaciones, así como de, no, pues, es que esos güeyes son chidos, güey, no te la vas a pasar chido, y yo creo que más que chidos, son profesionales, han sabido mantener, la imagen de, de los One Soul, eh, muy bien, muy posicionados, o sea, se le ve la seriedad al asunto, se le ve que va creciendo, que a lo mejor todavía está un poquito en pañales, en ciertos aspectos, pero, pero que están haciendo crecer el freestyle, de manera local, bien cabrona, y que ojalá algún punto lleguen a meter puntos para los ligas. Sí, 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 eh, de hecho, desde la primera vez que venimos hasta, actualmente, pues, no mames, o sea, la neta, yo siento bien bonito de esta escena, güey, porque yo sí vi cómo creció, o sea, yo sí vi cómo, al principio se juntaban poquitas personas en la palazuela, y ya la primera vez que venimos fue así de, no mames, se juntaron los que no venían, se juntaron la banda, y ustedes los topan, y, no mames, hay, hay varias bandas que he topado aquí, es muy talentosa, el Rafax, eh, el, el Elemental, este, el Vega, mmm, el Morrito, el Marco, no sé si siga cayendo. Sí, sí, ahí están todos, güey, ahí lo van a caer mañana sin pedos, güey. Sí, güey, y son mucha banda que yo me he quedado con el recuerdo, ahorita no sé, pues, la neta, R de Geo, que les ha contribuido, que ha aprendido de ellos, la neta, pero siempre. Sí, creo que han aprendido, han aprendido un chingo con el R, yo creo, güey. Sí, sí, indirecta o directamente, han aprendido un chingo con el R. Sí, y está chido, güey, porque es retroalimentación para una escena, eh, a veces la gente no se da cuenta, pero realmente sí, va creciendo solita la escena, quieran o no quieran, con sus envidias, con los pedos, con las cosas buenas, va creciendo solita la escena, y yo estoy muy emocionado de qué vaya a pasar mañana, de cómo vaya a estar la plazuela. Del nivel, güey. Sí, de. Pinche nivelazo a la verga que hay, güey. Sí. O sea, yo tengo un año fuera y estoy seguro de que van a romperla, como no tienes una idea. Sí, es lo que me cuentan así, o sea, pues todo este viaje era así como de. Están bien cabrones, güey. Eh, güey, cuidado, tal morro, quién sabe qué, y pues yo siempre les digo, a mí me la pelan, güey, yo vengo a romper madres, aunque una vez sí me partió la madre el Marco, hablando de Hulk. sí, güey. Pero. El Marco. Pero se respeta. Pues bueno, y no sé qué quieras promocionar ahorita que estamos, digo, este episodio a lo mejor sale más allá del mes, pero, ¿qué podemos, qué podemos mandar a la gente a buscar de ti, güey, o que quieres promocionar ese espacio? Líder para ti, para hacer promo. ¿Para hacer promo? Para hacer spam. No, pues. Si es que les toca. ¿Vean ese video así? Sí, vean ese video. En la promesa ahorita. No, mejor vayan a seguir a mi canal, ese güey ya tiene muchos suscriptores. Bueno, ¿dónde te podemos seguir, güey? Eh, me pueden seguir en todas las redes como arroba red one rap, eh, o red one, eh, este año vamos a sacar un álbum, eh, va a estar muy chido, la neta es un álbum que hemos trabajado varios tiempos y queremos sacarlo de la forma más profesional posible, la neta no nos importa cuántas reproducciones tenga, cuánto alcance tenga, nosotros queremos sacar un trabajo bien profesional porque creemos que es música de calidad, música con sentimiento, entonces, pues, nos estamos enfocando realmente en hacer buenas cosas. y, pues, esperen este álbum, se va a llamar Memo Kun, eh, ahí lo van a tener en todas las plataformas, también, pues, este año vamos a empezar con lo, lo del ascenso, vamos a intentarlo en forma, este año a ver cómo nos va, eh, para que ahí estén atentos de las competencias, para que ahí estén viendo, este, pues, todo el camino que me va a rifar, eh, sí, 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 porque sí es una, es una trayectoria, y, y pues nada, muchas gracias por apoyar a toda la gente que apoya en el freestyle, o apoya, eh, pues, precisamente en las canciones o simplemente a los proyectos, muchísimas gracias, este, vamos a estar también en Ciudad de México haciendo proyectos de talleres para la gente que quiera aprender a hacer freestyle, vamos a estar, este, regalando becas para los chicos que tengan pocos recursos y que quieran seguir rapeando, pues, este, nosotros vamos a darles una beca mensual para que cubran algunos gastos y dejen de preocuparse, entonces, pues nada más anunciar todo eso, los talleres, el álbum y el ascenso de FMS, y Red Bull. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Una pieza de contenido que quieras recomendar a la audiencia, ya sea música, ya sea película, ya sea serie, ya sea libro, güey. Una pieza de contenido. Simón. Mía, mía, me ayudaría mucho que vayan a escuchar placebo, tuya, placebo. Sí, 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 placebo es una rola que representa mucho a, a cómo se llama, a la banda, y, y pues, eh, espero que la escuchen. Y una pieza que me gustaría que escucharan, que vieran, me gustaría que vieran la película de Bodiet. Bodiet. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Bodiet o Bodiest? A ver. Eh, es, es dirigida por Eminem. O sea, no es la, la de Ocho Millas. Ajá, Bodiet. Ah, Bodiet. Comedia Drama, Simón. Ajá. Bodiet. Eh, neta, les recomiendo esa, esa película, no mames, carnal. Vas a, vas a acabar de ver esa película y vas a decir, no mames, quiero rapear. Se van a miar. Sí, sí. No, y es que esta película, creo que, eh, Ocho Millas está bien verga, ¿no? O sea, la neta, está muy verga, pero creo que pinta de una forma muy fan, de fantasía, güey, como es realmente. El proceso de. El proceso de hacerse un rapero, güey. Entonces, creo que esta está más apegada. Más real, más real. Más real, sí, güey, la neta, sí está bien real. Ustedes se van a dar cuenta como, se van a sentir como Adam. Adam es un chico que no tiene nada que ver con el rap, solo es un fanático, pero resulta que tiene talento. Tiene 72% de likes en Google. Sí, 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 está muy buena y es dirigida por Eminem. Ok. Ah, me siento comprometido a recomendar algo bien vergas, güey. No sé, güey, no sé. ¿Qué puedo recomendar, güey? Voy a recomendar el, el Tiny Desk, que lo platicó en el lote también, de Tyler the Creator. Ah, ok. Y vámonos recio. Sí, vámonos con eso. Y todo el, ah, no, voy a recomendar el Tiny Desk de Lil Sims y su disco, ¿cómo se llama ese disco que tiene? Lil Sims, mi rapera, fíjate que está muy curioso, güey, porque yo a veces me siento medio malinchista de que no tengo artistas que me gusten mujeres, o sea, no tengo muchos así que realmente me han llegado, güey. Y yo soy muy clavo en la música. Yo puedo escucharte un disco, güey, así en loop, fácil, unos tres meses, pelada. Pero, no es como que yo lo decida, o sea, como que sucede, y me clavo mucho con el disco, y me, me investigo el concepto, y hasta me clavo con el artista tantillo para poder entender un poco más acerca de lo que quiso expresar en cierta obra. Sí, pero nunca me ha pasado tan clavado con un artista mujer, y Lil Sims, sí me clavó un chingo con el disco este que se llama, Sometimes I Might Be Introvert, y su Tiny Desk está bien vergas, creo que tiene dos Tiny Desk, pero ajá, escuchen este disco, escuchen este disco, creo que está muy, muy crudo, relata muy bien una historia personal, y tiene mucha conceptualización, tiene mucha banda sonora diferente, o sea, no es de que un beat, y un beat, y un beat, y un beat, es todo un soundtrack acompañándote a través de una historia, que va metiendo muchos personajes, que te va con historias personales, Y es un concepto. o sea, está, está muy, muy, muy bien hecho, güey. Y pues bueno, este fue el Potos que ya existe. O no. O no. O no. Denle amor a Rojo, en todas sus plataformas, denle amor al episodio, denme amor a mí, dense amor a ustedes, su trabajo es importante. Sí. Este, y nos vemos la siguiente semana, si todo sale bien, bye. Bye, muchas gracias.